Buenos días a todas y a todos por la participación en esta jornada. Estaremos a lo largo de esta mañana pasando por distintas actividades, la que primero tanto Nacho como Ana nos situarán en lo que es este proyecto y las actividades que estamos desarrollando. Después Begoña y Israel nos harán una pequeña presentación, un resumen de la guía sobre nichos y oportunidades de empleo en la zona rural de Asturias. Después habrá un pequeño conversatorio entre las distintas personas emprendedoras, que sois un modelo, un ejemplo, una realidad de las oportunidades y las posibilidades que existen en la zona rural. Sois un ejemplo de valentía y un ejemplo de mujeres talentosas que conseguís hacer realidad vuestras ideas de negocio y hacernos ver a los demás que es posible, que se puede, con muchas dificultades, pero que sí que se puede realizar emprendimientos en las zonas rurales de Asturias. Muchísimas gracias por participar a todos y a todas. Si te parece, pues Nacho, empiezas a hablar tú. Sí, buenos días a todas y a todos. Daros las gracias por vuestra participación y por estar en esta actividad. Yo os quería comentar brevemente dónde está marcada esta jornada de mujeres rurales. Esto forma parte de un proyecto que es el Asturias Sostenible, un proyecto que fue financiado por la Fundación EDP en el año 2019 y que arrancamos en el año 2020. El principio y la duración de este proyecto sería del 2020 al 2022 y tiene como varios objetivos principales. En primer lugar, una actividad que hicimos a lo largo del primer año, el año pasado, que fue un estudio, el estudio sobre oportunidades de empleo y emprendimiento en la economía circular y desarrollo rural sostenible, que después nos comentarán brevemente las conclusiones del mismo. Yo simplemente quería destacar que este estudio que se desarrolló justo en una situación de pandemia nos pilló esta situación y tuvimos que cambiar un poco la metodología y un poco la presencialidad por el trabajo más a distancia o a través de online. Entrevistas con emprendedores y con personas de referencia en el medio rural que tienen que ver con la economía circular. En este estudio se detectaron como unos nichos de mercado y oportunidades de empleo, que son las que se señalan en el mismo, y también unos ámbitos de formación sobre los que queremos incidir a lo largo de estos dos años, 2021 y 2022. El proyecto también tiene una parte de formación técnica y competencial dirigida a dos ámbitos. Uno, personas desempleadas que están en búsqueda de empleo y otras personas que tienen un negocio o que quieren emprender, pero que necesitan un acompañamiento para desarrollar esa idea de negocio en torno a la economía circular y la economía verde en el ámbito rural de Asturias. Entonces, por un lado tenemos lo que es asistencia técnica también para estas personas emprendedoras, formación en competencias para aquellas personas que están en el ámbito rural y que quieren emprender y asesorar en todo el proceso del emprendimiento. Aquellas personas incluso que tienen un negocio ya en marcha, pero quieren circularizar su negocio o ir hacia esta economía sostenible, pues también podemos brindar ese apoyo. Para eso también un equipo de personas que se van a encargar en estos dos años de desarrollar ese trabajo. Aparte de esto, hay unas actividades que son de sensibilización para docentes y para alumnos en centros de formación profesional. Consideramos que necesitamos que los jóvenes del medio rural también tengan iniciativas, que tengan apoyo para, bueno, si quieren no solamente buscar un empleo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia. Es motivar un poco a los jóvenes a emprender. Y por último, pues también creo que una parte, una pata muy importante de este proyecto es la participación de las mujeres, no podía ser de otra forma. Y, bueno, un ejemplo claro de la apuesta es este encuentro donde queremos, bueno, pues dar a conocer diferentes experiencias emprendedoras de mujeres en el ámbito rural, conocer pues también las dificultades o las oportunidades que han tenido para emprender en el ámbito rural. Y por último, una pata, otra pata del proyecto es la de generar alianzas con otras, con emprendedores, con emprendedoras, con entidades y con la propia administración en el ámbito rural para desarrollar la economía circular en el ámbito rural de Asturias. Ese es en general el proyecto en sí y yo sin más doy paso a Ana Larcón para que nos comente un poco acerca del Vive Sostenible y el trabajo que hace Acción contra el Hambre. Hola, buenos días. Muchas gracias a Paloma y Nacho que ya, bueno, han enmarcado, ¿no?, un poco todo, todo el proyecto y este encuentro. Y gracias a todas por estar aquí hoy en este encuentro. A mí me gustaría destacar sobre todo el porqué, ¿no?, por qué hacemos este tipo de actividades. En Acción contra el Hambre nos dedicamos al emprendimiento inclusivo porque lo que hacemos, ¿no?, nuestro mandato es dar oportunidades a las personas que lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral. ¿Qué pasa? Que nos encontramos siempre, pues que las mujeres, su tasa de desempleo es mayor, los empleos a los que emprenden son más precarios, ¿no? Entonces, sí que todas nuestras acciones van encaminadas a fomentar, ¿no?, a fomentar su inserción en el mercado laboral en unas condiciones mejores. Dentro de todo esto, pues lo que hacemos es aplicar un enfoque de género a todos los programas, a todos los programas que hacemos. Y especialmente también nos fijamos en el mundo rural, que trabajamos no solamente en Asturias, sino también en otras regiones, porque el papel de las mujeres en el mundo rural tradicionalmente ha sido muy importante, ha sido muy potente, pero sin embargo no han tenido la visibilidad que tienen, que han tenido o tienen los hombres, ¿no?, porque tenemos datos, estudios, ¿no?, que dicen que las mujeres siempre han estado trabajando ahí, pero sin embargo nunca han sido titulares, no se mostraba su trabajo, ¿no?, como no tenían la representación que tienen los hombres en el mundo rural. Todo este proceso es el que queremos apoyar, porque afortunadamente esto está cambiando, cada vez más hay más mujeres referentes en el mundo rural que pueden servir de ejemplo para otras. Este es uno de los objetivos de esta jornada. Y junto con esto, también lo que hacemos es acompañar en mostrar y detectar todas las oportunidades que están surgiendo continuamente, en realidad porque el mercado laboral, el contexto se va moviendo muy rápido en los últimos años, y estamos ahí también para ir mostrando todas las oportunidades que se están ofreciendo. Lo comentaba Nacho, todo el tema de la economía circular está generando oportunidades de empleo, y sobre todo también muchas en el mundo rural, y esto es algo que hay que aprovechar. Entonces, tenemos que unir las oportunidades que se están ofreciendo en este sector, que cada vez hay más mujeres que apuestan, que apuestan por trabajar en el mundo rural y por ser emprendedoras, que afortunadamente nuestros datos nos dicen eso, que cada vez hay más mujeres que apuestan por eso, y eso está muy positivo y hay que destacarlo. Y también las posibilidades que están ofreciendo las nuevas tecnologías en entornos rurales, que sabemos que hay que mejorar en determinados aspectos, como la conexión, etcétera, pero eso se puede ir mejorando poco a poco, y uniendo todos estos factores, creo que podemos hacer mucho por apoyar y por fomentar que haya muchas más mujeres emprendedoras en el mundo rural y que ayude a revitalizarnos económicamente, socialmente, estas zonas. Y eso es lo que estamos buscando con proyectos como este y que intentaremos continuar apoyando. Y nada, por mi parte nada más, que quedan muchos testimonios interesantes que escuchar de las mujeres que van a participar. Así que muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a lo que continúa, que es la presentación del estudio de oportunidades dentro del marco del proyecto que tiene que ver con la economía circular y el medio rural. Bueno, pues toma la palabra, yo no sé si Carmen o Israel, que no sé cómo lo tenéis repartido. Ah, sí, que está el sonido apagado. Sí, es Begoña. Carmen Martínez. Ay, Carmen, perdona, sí, sí. Perdona, Carmen. Me lié, ¿eh? Lo siento. Y bueno, voy a empezar yo a dar una breve introducción. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve, ya que creo que hay gente, bueno, aquí que sabe más que yo de este tema. Principalmente las, bueno, mujeres emprendedoras, ¿no? Que saben de primera mano lo que se está haciendo desde el terreno y lo que las administraciones deberían hacer para mejorar la situación. El presente estudio que acabáis de presentar verse acerca del emprendimiento en economía circular y el desarrollo económico en las zonas rurales de Asturias. Si podéis, me dijo Paloma que el estudio se puede descargar perfectamente de internet, con lo cual si habéis echado un vistazo, se divide en tres partes. La primera de ellas es un poco introductoria, definimos lo que es la economía circular. En este lugar, damos una breve pincelada de la situación de tasas de empleo, tasas de desempleo, tasas de emprendimiento, así como ciertas recomendaciones de las distintas leyes que se han ido promulgando. Yo creo que una de las ventajas o de las fortalezas de este estudio es la novedad que supone, ya que cuando, yo recuerdo cuando nos pusimos a leer la primera semana o los primeros días, recuerdo perfectamente que nos dimos cuenta de que había poca información. Es decir, había muchas leyes, había muchas guías, muchos planes de acción. De hecho, si no recuerdo mal, durante el proceso se publicó la Ley Nacional de Economía Circular. Pero había muy poquito publicado, o casi nada publicado, acerca de cómo está la situación, de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, cuáles son las cosas que se necesitan para emprender en la zona rural, cuáles son las zonas que los emprendedores en economía circular o las emprendedoras en economía circular necesitan. Entonces, yo creo que o no lo encontramos o no apareció, o no lo encontramos o no está. Entonces, creo que la principal ventaja del estudio y la principal fortaleza es justamente esa. Es decir, poner pie en tierra y ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo y qué es lo que se necesita. Yo creo que este primer trabajo sirve como aldabonazo para otros trabajos en otras comunidades autónomas y para que en el futuro se publiquen datos que puedan complementar este trabajo, que tiene una metodología eminentemente cualitativa, y que esta metodología cualitativa se pueda complementar con metodología cuantitativa. Yo creo que la principal conclusión, a mi modo de ver, del estudio es la idea de que el emprendimiento puede estar impulsando el desarrollo económico en las zonas rurales de Asturias y al mismo tiempo intentar mitigar las elevadas o elevadísimas cifras de desempleo de la región. Podríamos estar hablando de un círculo virtuoso a partir del cual el emprendimiento puede estar creando empleo, pero al mismo tiempo puede estar estableciendo condiciones de crecimiento necesarias para atraer nuevos emprendimientos a la zona rural, dinamizar las zonas rurales. Además, la economía circular, que es en parte de lo que estamos tratando aquí, podría estar fomentando que este crecimiento sea sostenible. Y yo por mi parte nada más os voy a dejar con la profesora de Goña Cueto, también de la Universidad de Oviedo, pero sí quería agradecer, por lo que ha dicho antes Ignacio, quería agradecer a todas las personas que han sido entrevistadas porque parte de las entrevistas se hicieron una semana antes de la declaración del estado de alarma, con lo cual fue un trabajo, además se hicieron en persona, parte de las entrevistas se hicieron en persona antes de la declaración del estado de alarma, así que me gustaría agradecer a todas las personas que han sido entrevistadas. Creo que alguna, la doctora Carmen Martínez está aquí, por ejemplo, que ha sido entrevistada para el informe y como está aquí, pues quería agradecerle a ella en nombre de todos los demás. Y finalmente a las trabajadoras de Acción contra el Hambre, a las trabajadoras y trabajadores, especialmente a la compañera Ana Marcos, que hoy está como emprendedora también y que me alegra. Y por mi parte nada más, os dejo con... Os dejo con... con Goña Cueto. Gracias, Israel. Pues yo casi voy a empezar por donde tú has terminado, uniéndome al agradecimiento, en varios frentes, por decirlo así. Primero, Acción contra el Hambre, por contar con nosotros para hacer el estudio, que fue muy interesante. A los expertos, que entrevistamos a varios y aquí están representados, bueno, pues por Carmen Martínez, que fue muy accesible y muy fácil que hablara con nosotros. Y también a emprendedoras y emprendedores con los que hablamos para ver más en primera persona, bueno, pues en qué consiste el proceso de emprender. Como decía Israel, pues el trabajo no estuvo exento de... iba a decir dificultades, no sé si es la palabra, ¿no? Porque, bueno, pues con todo lo que llevamos viviendo en los últimos meses, pero realmente fue muy extraño, bueno, que tuviéramos que retomar y ver cómo hacíamos tras la declaración del estado de alarma y, bueno, pues en unas circunstancias de distanciamiento social y donde el contacto personal se había reducido. Pues eso, una entrevista ciertamente cuesta y es mucho más enriquecedor, pues hacer una entrevista personalmente que ya sea por teléfono o por cualquier medio tecnológico, como estamos viendo, ¿no? Bueno, pues esta jornada es muy interesante. Realmente, si fuera presencial, pues el intercambio podría ser mayor del que vamos a tener, aunque los medios técnicos nos permitan, afortunadamente, estar en este seminario. Por comentar algunos de los resultados o de las cuestiones que mencionábamos en el informe, como bien señalaba Israel, bueno, pues el punto de partida ha sido la economía circular. Se habla mucho de economía circular, pero quizá el ponerte a tierra y pensar en qué se traduce la economía circular, pues estamos en ello. Es un principio que yo diría todavía lo calificaría de novedoso, pero que está destinado a que la economía se convierta efectivamente en circular. Entonces, todavía no sabemos muy bien el potencial de la economía circular en el sentido de que muchas veces lo vinculamos casi exclusivamente al reciclaje y es mucho más allá, o va mucho más allá del reciclaje, lo que nos permite que estos principios de economía circular pues estén presentes en muchos nichos de mercado. Ignacio ha señalado algunos, pero industria alimentaria, actividades logísticas, ganadía, turismo rural, construcción sostenible, comercio… Bueno, pues hay muchos nichos de mercado y lo que necesitamos es saber cómo podemos vincular esos principios de economía circular a las actividades que normalmente llevamos a cabo y que ya contribuye a dinamizar el territorio. Eso es especialmente importante en el contexto rural, donde, bueno, pues estamos hablando de la España vaciada, de cómo, bueno, pues algunos núcleos rurales tienen muy poca población y si realmente puede contribuir a aumentarlo. Estamos en un contexto también donde, además, la propia pandemia ha puesto de manifiesto, pues algunas de las ventajas que tiene vivir en las zonas rurales, ¿no? Bueno, pues en una situación de confinamiento, de salir poco, pues el entorno rural ciertamente es mejor, no más atractivo que el entorno urbano, pero no está exento de dificultades y eso también, pues hay que ponerlo de manifiesto. En ese sentido, una de las conclusiones que extraíamos era que el emprendimiento rural tiene características específicas y eso que puede parecer muy de cajón, muy obvio, pues a veces no se entiende bien en el sentido de que, si sabemos que el emprendimiento rural tiene características específicas, las actuaciones que se hagan para potenciar el emprendimiento rural tienen que ser diferentes, tienen que ser medidas, programas, actuaciones que tengan en cuenta esa especificidad de los entornos rurales. De hecho, tenemos que bajar, diría, hasta la especificidad o las particularidades que cada territorio rural tiene a la hora de pensar en cuáles son las potencialidades de ese territorio, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por todo ello, bueno, pues emprender es un proceso complicado, hacerlo en la zona rural, yo diría que aún más, y que debería tener un tratamiento específico respecto al empleo ordinario, sí, al empleo urbano, como lo queramos decir. Y en ese sentido, es destacable, bueno, pues lo que señalaban las personas que trabajan en acción contra el hambre, cuando señalan que ofrecen un acompañamiento y una orientación individualizada. Ese aspecto a mí me parece muy relevante en cualquier proceso de emprendimiento, más aún si lo hacemos en términos de economía rural y de emprendimiento rural. El emprendimiento es un proceso largo, no me voy a meter aquí mucho porque hay personas que están en ello, que luego hablaren y, por lo tanto, que saben cuáles son las dificultades y cómo se desarrolla ese proceso de primera mano, pero en muchos casos las políticas que se desarrollan, las actuaciones que se desarrollan, parece que dan el empujón a venga, emprende, y luego nos olvidamos o las administraciones públicas se olvidan de cómo va el emprendimiento. Y probablemente lo más difícil no sea tanto el primer paso como continuar caminando, o igual de difícil, al menos. Por lo tanto, el acompañamiento, el asesoramiento individualizado durante todo ese proceso de emprendimiento es tremendamente importante porque son las dificultades del día a día las que nos van diciendo por qué el negocio funciona bien, no está funcionando especialmente bien, cuáles son las dificultades y cómo podemos mejorarlo. Hay debilidades, y me gustaría señalarlas, porque no porque sean conocidas dejan de ser importantes, la Wi-Fi, pues hemos visto, o por lo que me han dicho, pues algunas tienen dificultades a la hora de acceder a un Wi-Fi de calidad, incluso para una conexión como esta, el Wi-Fi en las zonas rurales sigue siendo un problema, la complejidad burocrática es un problema, el acceso a territorios, el acceso a vivienda, el acceso a las ayudas, por lo tanto, toda esa cuestión, yo creo que la administración pública debería ocuparse de facilitarlo. Somos conscientes de que hay muchas dificultades y de que hay que pasar unos determinados procedimientos administrativos, pero también debemos tener en cuenta o poner en marcha iniciativas que traten de reducirlo. Por ejemplo, porque en el caso de las zonas rurales, pues en muchos casos exigen desplazamientos a las zonas urbanas. Si yo necesito solicitar una ayuda, un programa o información sobre lo que sea, en muchos casos los puntos de información están únicamente en zonas urbanas, y por lo tanto, eso ya en sí misma es una dificultad. No obstante, bueno, pues también hay muchas actividades que ya se están desarrollando que contribuyen a reducir esas dificultades, y a mí me gustaría destacar el asociacionismo y cómo la vinculación con el tercer sector, y Acción contra el Hambre puede ser un ejemplo, pero también las propias asociaciones de emprendedoras y emprendedores, y ese espíritu de compartir conocimiento que se va generando en las asociaciones constituye un punto muy fuerte a la hora de potenciar el emprendimiento y a la hora de solventar dificultades. Probablemente no se tenga suficiente en cuenta la importancia de las asociaciones y Cabranes o alguna zona cercana es un buen ejemplo de cómo alrededor de un centro se va generando conocimiento, las emprendedoras y emprendedores van aportando conocimiento, van aportando la experiencia propia, y de todo eso se va aprendiendo y sirve para que el que viene después se encuentre con una situación un poquito más fácil. Para terminar, señalar la perspectiva de género. Es obvio, dado que estamos participando en este panel, en este seminario, pero también debería tenerse en cuenta más, diría yo, y ir mucho más allá de la mera señalar únicamente que hay que tener en cuenta la perspectiva de género. Tenerlo en cuenta significa considerar en la definición de todos los programas las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres. Empezando probablemente por algo como es la conciliación, que también en estos tiempos pandémicos se ha manifestado como muy relevante. Ante la falta de opciones o ante los horarios extendidos, pues las dificultades de conciliación constituyen una dificultad añadida para muchas mujeres. En todo caso, yo creo que finalizo ya agradeciendo la invitación por parte de Acción contra el Hambre y esperando a escuchar los testimonios de las emprendedoras que son las que están en ello y por lo tanto conocen de primera mano cuáles son puntos fuertes, puntos débiles, ventajas e inconvenientes de estar en este proceso que desde fuera a mí me parece muy complicado y muy valioso. Muchas gracias y nada más por mi parte. Muchas gracias, Begoña. Muchísimas gracias, Israel. Habéis hecho y estamos encantadísimas con vuestro trabajo y los resultados. Por supuesto, cómo no, agradecer a todas las personas que han participado al final en la producción final del estudio. Bueno, vamos demasiado bien de tiempo, así que vamos a continuar. Yo creo que es un poco el momento de dar un poco de calidez a todo esto, ¿no? Antes de ir para introducir un poco el conversatorio, ¿no? El conservatorio que tenemos con las mujeres empresarias y emprendedoras que tenemos aquí. Me gustaría que me escucharais un poquitín, que me dejarais unos minutos para introducir y contaros un poquito de historia, un poco de mi historia. Vengo del mundo rural, con muchísima gente, ¿no? Y me gustaría, pues eso, embarcar un poco este conversatorio. Y es el recuerdo de mis abuelas y de mi madre y de mis tías. Una abuela, la paterna, en una aldea muy chiquitina, en el consejo de Castro Pol, en una casita pequeña, humilde, con cinco hijos, y su vida, su vida de pueblo, su vida rural. Y tanto una como una abuela como otra han sido, pues, bueno, lideresas de sus casas y de sus familias. Una porque el abuelo, pues, se les abandonó. Y entonces mi abuela, pues, tuvo que hacerse cargo justamente de la casa, de la familia, de la huerta, del ganado. El trabajo muy duro. Y luego, pues, mi otra abuela, porque, bueno, pues, mi abuelo, pues, murió relativamente joven y se tuvo que hacer cargo de todo, ¿no? De sus casas, de sus familias. Son guardianas de la naturaleza, son guardianas de los alimentos, ¿no? Y toda esa herencia que tengo, pues, no la puedo olvidar y me parecía que era interesante reflejarla aquí. Pues, sí, porque son productos naturales. Cuando hablo de productos naturales, de productos ecológicos, de guardar las semillas, de saber los momentos para sembrar, de qué producir, de qué no producir y de todas las relaciones que vincularon a mis abuelas y a mi madre y a mis tías con toda su vecindad. Es por eso, por eso lo de recalcar guardianas de la naturaleza y de los alimentos. Aprovechamiento y reciclaje es que forma parte del cotidiano. Era lo normal, ¿no? O sea, todo esto de la economía circular, pues, ya lo hacían nuestras abuelas, nuestras madres y en mi caso también nuestras, mis tías, ¿no? Digo tías porque en esta última abuela de la que voy a hablar, ¿no? Tuvo 17 hijos, 13 mujeres y 4 varones, ¿no? Entonces, la crianza era totalmente femenina, mujer, ahí adelante. Porque, además, mi abuelo, pues, había fallecido y tuvo que poner... Esa era mi madre, mis hermanas, mis hermanas y mis tías y mi madre y mi abuela, pues, las que mandaban. Y organizaban todo eso. Toda la granja, la producción, el cultivo, la huerta, la crianza. Entonces, viendo un poco y enlazando con el conversatorio, pues, decía, a ver, mi abuela. Mi abuela tenía su granja de gallinas y me recuerda a Pitasana, que también tenía sus vacas, que tenían sus xiatos, pavos, conejos, que tenía huevos, leche, vendía mantequilla, vendía queso y tenía que caminar unos cuantos kilómetros para llegar al mercado de Avilés y vender. Ayer me recuerda mucho a Pitasana, ¿no? En esa granja donde hay un poquito de todo, ¿no? Y donde los huevos eran de calidad. Y las vecinas de la ciudad, pues, apreciaban muchísimo, ¿no? Allí bajaba Susi cuando tenía 10 años, 11 años con mis tías a vender la leche. O sea, no te creas que soy tan vieja. O sea, esto fue el otro día. Hace muy poquito, ¿no? O sea, no es tanto, ¿no? La huerta y los frutales, nuestros manzanos, las pescales, las cereizales. Eso me recuerda mucho a Kiwin, a Kiwin Bío y Cristina. Cómo no voy a vincular mi vida con las emprendedoras que tenemos aquí de invitadas, ¿no? Y siempre el pan, por supuesto. El pan que hacemos en casa, que hacíamos en casa y que nunca sobraba, porque cómo me iba a sobrar si de todo eso se sacaba comida. Las tortillas dulces, las torrijas de vino, si es gallego mejor, y las torrijas de leche con canela, por supuesto. Y como todo había que aprovechar y conservar, pues, también tenemos, se hacían nuestras mermeladas y nuestras conservas con las hortalizas. Por eso me recordaba mucho a Asturcia, ¿no? Pues eso, pues un alimento envasado, con muchísimo mimo, un producto natural. Pues claro que sí, no hacíamos Asturcia, no lo hacíamos con chocolate, pero hacíamos nuestros envases y nuestras conservas. Como éramos muchísimos en casa, como os comenté, 17 hijos y, por tanto, imaginaros sumar luego, pues, los nietos y las nietas. Cómo no acordarme de confusión comidas. Hay que organizar muchas comidas. Había que organizar un primer plato y un segundo cuando la había, pero era mucha gente. Entonces, había que organizar, pues, todo eso, ¿no? La compra, el almacén de las materias primas, para luego transformarlo en comidas y luego repartirlo. O sea, cómo no voy a acordarme de confusión comidas y de lo que es Kikirikov. Lo que pasa es que, al contrario de Kikirikov, la que mandaba a mi casa era mi abuela. Única y exclusivamente. O sea, no mandaba a nadie más, ¿no? Que Kikirikov manda más gente, ¿no? Así que, que eso es el punto también. Y la belleza, la creatividad de las cosas cotidianas estaba también constantemente en los manteles en punto de cruz, las sábanas bordadas, los ganchillos en las mantas, en el tejido y en las lanas de los calcetines. Es como no voy a acordar de Natalia y de Woody, porque la belleza y la imaginación y el diseño también estaban muy presentes en la casa de mi abuela, ¿no? De mis abuelas. Pero un día, un día, mi abuela lloró. Un día lloró porque le dije que tenía mi primer trabajo como economista en un ayuntamiento. Y ella me decía que era la primera mujer de la familia que iba a trabajar fuera de la huerta, fuera del ganado y fuera del rural. Entonces ella se alegró mucho. Lo que ella no se daba cuenta es que a mí me había dejado un legado maravilloso, que es el legado de esa sabiduría de guardiana, ¿no? De la naturaleza y de los alimentos y de los buenos valores y de las buenas tradiciones que seguiré cumpliendo, ¿no? Quería introducir esta historia, ¿no? Bueno, me parece que es cálido y porque yo creo que todas nos sentimos de alguna u otra manera identificadas. Como he dicho un poquitín y repasando un poco cada una de esas actividades que nombre a las distintas participantes, a las distintas emprendedoras, pues ahora sí, ahora os toca a vosotras que habléis para que nosotras podamos escuchar y aprender y compartir. Y bueno, pues por empezar por una, bueno, digo, tenéis cinco minutos cada una, ¿vale? Yo os iré llamando y vais explicando pues quiénes sois y en qué consiste vuestro proyecto. Cinco minutos para vuestra presentación. Y vamos a empezar por la primera que tengo en la lista, que es Verónica Sánchez Martino de Kikirikov. Adelante, Vero. Ahora que darle sonido. Eso, eso. Yo me voy a quitar el mío, ¿eh? Adelante. De momento no te oímos, Vero. A ver, ¿hola? ¿Vale? ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, pues hola a todas y todos. Yo soy Verónica Sánchez, pertenezco a, bueno, soy socia de una cooperativa que se llama Kikirikov Sociedad Cooperativa. Si en algún momento no me oís, decidme, por fi, que tengo catarro y yo misma no me oigo bien. Bueno, nosotros realizamos dos, tenemos dos proyectos, ahora mismo tres, que uno es el comedor escolar de aquí de Santa Olalla, de nuestro pueblo. Y, bueno, está Confusión Comidas, que es un catering de comida ecológica y local. Y Asturcilla, que es una crema de cacao con avellanas. Un poco así, por decir qué es lo que une a estos proyectos, pues sería un poco la idea de aprovechar los recursos locales, pues avellanas, verduras, bueno, carnes, digamos, las distintas cosas. Leches, por supuesto, que se producen en nuestro entorno y transformarlas en alimentos lo más sostenibles y saludables que podemos, ¿no? Un poco los principios que inspiraron el nacimiento, la creación de Kikirikov. Bueno, pues desde luego estaba este espíritu cooperativista, ¿no? Intentar tejer redes entre nosotros que nos permitieran sacar adelante estos proyectos. Hicimos un crowdfunding con ayuda de muchas de las personas que estáis aquí, que fue muy exitoso. Y, por supuesto, queríamos vivir en una zona rural y para ello, bueno, aunque ahora se le llama a esto emprendimiento, antes era buscarse la vida donde no la hay. Bueno, pues digamos que llegamos a un momento de nuestras vidas profesionales en que, bueno, creo que todos recordamos, ¿no? Ese momento en que el mercado laboral dejó de poder absorber todo nuestro talento y darnos un sueldo a cambio, ¿no? Bueno, pues decidimos hacer algo con esta situación y, aparte, digamos que no tener una vida absolutamente condicionada por el trabajo y en absolutamente condicionada significa dónde tienes que vivir y que si eres una persona de Asturias, normalmente eso se traduce en emigrar, ¿no? Entonces, pues aquí más bien somos emigrantes retornados y neopaisanos, como decimos a veces. O sea, como que, bueno, pues somos de pueblo y queríamos volver al pueblo. Y, bueno, pues digamos que sí que se trataba de hacer un proyecto que tuviese una sostenibilidad social y medioambiental en una zona rural, ¿no? Como que digamos que ese fue el punto de partida. Luego, otras cuestiones que para nosotros son muy importantes, desde luego la economía social y solidaria. O sea, creemos que los proyectos, estoy hablando de proyectos de tipo agroecológico como el nuestro, que nos enmarco dentro de ese ámbito de producción alimentaria, aunque no somos productores directos, sino que transformamos. Pero estamos un poco dentro de este ámbito de producción de alimentos de manera sostenible, etc. Y muy en la línea de la soberanía alimentaria, ¿no? Digo, porque a lo mejor algunas de las cosas que digo no son válidas para otros de los proyectos, ¿no? Pero, bueno, como digo, para nosotros era muy importante esta cuestión de la sostenibilidad social y medioambiental y formar parte de la economía transformadora también en el mundo rural, ¿no? Porque, bueno, pues porque entendemos que no es más fácil. Como ya se ha dicho antes, pues hay algunas cosas que son mejores a la hora de emprender en el mundo rural, frente a la ciudad, y otras que son peores y son claramente más difíciles. Pero sí que queremos y creemos que somos parte de la solución. Y con esto quiero decir que entendemos que somos parte de la solución a una crisis social y medioambiental, de nuevo, muy fuerte, que atravesamos como humanidad, ¿no? Y con eso me refiero al cambio climático y, en concreto, en Asturias, pues cosas muy palpables, como la pérdida de agroecosistemas, ¿no? Que estamos viviendo por el despoblamiento del mundo rural, en primer lugar, que tiene que ver con toda una serie de dinámicas económicas que, bueno, que conocemos bien, ¿no? Pero solo por decir un dato, en Asturias había 50.000 agricultores a título principal en los años 80, ya en pleno desmantelamiento del mundo rural, de los cuales quedan 10.000. O sea, nuestra capacidad de producir alimentos ha disminuido de una manera atroz, con lo que eso significa no solo de pérdida de agroecosistemas, como digo, sino también de pérdida de conocimientos, de semillas, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que, digamos, que en Occidente del mundo parece que no tienen importancia, porque llegan, por los grandes canales de distribución alimentaria, llegan muchos alimentos, pero realmente, si lo pensamos de una manera un poco más global, y también si nos retrotraemos a cómo vivían estos nuestros abuelos, es una pérdida de, no solo de agroecosistemas que acaban siendo matorrales, que acaban siendo posible pasto de incendios, sino una pérdida de libertad, incluso como pueblos, ¿no? El no ser capaces de producir nuestros alimentos. Bueno, otro de los ejes un poco que ha atravesado Kikirikop era, pues, que tratábamos de alguna manera de aplicar algunos principios de economía feminista, se me ha pasado tiempo ya. Bueno, sobre todo en el tema de cuidados, hemos tenido un turno de niños que ha durado, pues, los cuatro años que llevamos como cooperativa. O sea, yo creo, y bueno, creo que es obvio, que cualquier planteamiento sobre emprendimiento rural y de mujeres, da igual, sobre emprendimiento urbano igual, o sobre empleo urbano ya, tiene que afrontar de alguna manera el tema de los cuidados. O sea, ¿cuál es la propuesta? O sea, habría algo mayor, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para repartir los cuidados entre los seres humanos a nivel global, ¿no? Para que no recaigan en mujeres y para que no recaigan, ya en una segunda instancia, en mujeres del sur del global, ¿no? Ya cuando hablamos del norte global. Pero si ya, digamos, que dejamos el patriarcado a grandes rasgos un poco de lado, bueno, en nuestros proyectos empresariales, ¿cómo planteamos el tema de los cuidados? O sea, ¿cómo lo vamos a afrontar? Porque no puedo decir que la experiencia de Kikirikop no tenga un coste muy alto, que lo ha tenido. O sea, nosotros hemos dedicado un tiempo diario a cuidar a los niños de todos, a los que no estaban en edad escolar, porque no teníamos otras alternativas de cuidados tampoco en la zona. Y eso tiene un coste económico muy alto, que como cooperativas y proyectos pequeños y poco viables es difícil de trasladar, pero realmente ahí hay un debate como muy importante, ¿no? Y otras cuestiones en el mundo rural, pues por ejemplo la falta de transporte público, que obviamente afecta de manera diferencial a las mujeres y es un atentado contra la equidad de género. Es decir, ¿quién no tiene coche en el mundo rural? Pues normalmente mujeres mayores. Y como no hay transporte público, son las que ven más afectada su movilidad y en definitiva lo que significa sus posibilidades de vida, ¿no? Entonces, bueno, el tema de economía feminista, como digo, para nosotras fue... Para nosotras, nosotros, porque hay tres chicos y dos chicas en la cooperativa, fue muy importante. Y yo creo que como no me da tiempo a más, pero bueno, un poco más o menos lo he dibujado, ¿no? Soberanía alimentaria, economía social y solidaria, feminismo... Bueno, pues aquí lo dejo, perdona. No, 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 nada. Es necesario también que remarcaras esos tres principios o cuatro principios bien claros de tu actividad. Luego en el conversatorio saldrán más cosas, ¿no? Ya sé que además tienes poquito tiempo, o sea que seguro, seguro que podremos afundar un poquitín más. Venga, vamos a seguir conociéndonos, viendo y escuchando... Uy, que se me va. ¿Quién viene después? Que en este caso tengo a Cristina Secades Cicero, de Kiwin Bio, con todo el amor del mundo. Con todas, pero es que ya, Cristina, como trabajamos juntas tanto tiempo, le tengo un cariño especial. Cristina, con tu Kiwin Bio, adelante, cuéntanos. Buenos días a todas. Gracias, Susi. Gracias siempre a Acción contra el Hambre, a todo el equipo, por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con otras grandes mujeres esta mañana tan emocionante. Voy a compartir pantalla. Me decís si se ve correctamente ¿Y si me oís bien? Se ve perfectamente. ¿Lo estáis viendo? Kiwin. Kiwin es la historia de una niña a la que su madre siempre le decía La tierra, si la cuidas, Cris, siempre te dará. Y como si de una premonición se tratara, esa niña acabó dedicándose a la tierra. Esa niña, no tan niña ya. Con la idea siempre en mente de que mi oficina acabara siendo el campo, pero con la convicción en los principios de que eso tenía que hacerlo de la manera más respetuosa posible con el medio natural. Y estuve vinculada siempre con el medio ambiente. Y con los años me fui preocupando cada vez más e interesándome por saber de dónde viene lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo y cómo se produce. Así que decidí en la tierra que mi bisabuela trabajó hace más de 60 años empezar a cultivar mini kiwi ecológico y a recuperar mini kiwi emparentado con el kiwi que todos conocemos, pero con diversidad de colores, formas y sabores que se come de un bocado con la piel y que además nos puede aportar hasta 5 veces más vitamina C que las naranjas. Siempre con una apuesta por una agricultura por y para las personas. Mi empeño es ese, que las personas estén en el centro de todo y poder ofrecer productos novedosos y también conservar variedades tradicionales como variedades de manzana de mesa y también recuperar razas autóctonas como la oveja salda o la pita pinta. Y también productos de la huerta asturiana. Esto es agricultura ecológica y por tanto el impacto será el mínimo posible. Por eso incluyo energía solar, energía eólica también, fomento la biodiversidad, utilizo un sistema de riego muy eficiente, contribuyo a la fertilidad de la tierra, intento una reutilización de los recursos lo máximo posible. Esto es agricultura ecológica pero es agroecología, por lo que el impacto social también debe tenerse en cuenta. Es un proyecto solitario, por lo que las relaciones y las energías con otras productoras y con otros sectores es más importante aún si cabe. Por eso formo parte de la red de economía social y solidaria de Asturias. Soy socia de... Y ponemos en valor el trabajo de las mujeres en el campo que como decíais antes siempre estuvieron ahí pero estaban invisibilizadas. Kiwi también pretende poner a la venta productos elaborados únicos a partir de mini kiwi fundamentalmente y son definitiva productos de cercanía, ecológicos y de temporada, saludables y con un alto valor nutricional. Es un proyecto anclado en el territorio, en una aldea de tan solo cuatro casas, por lo que está fijando población y es una lucha por nuestra soberanía alimentaria, como decía Verónica antes. En estos últimos meses estoy muy satisfecha y agradecida por varios reconocimientos y conseguí la difusión bastante importante del proyecto porque creo que es fundamental que expliquemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, que transmitamos a la gente todo esto que estamos haciendo. Mi éxito no está en la cantidad de tareas que pueda llegar a cultivar, las toneladas que pueda llegar a producir o los euros que pueda llegar a hacer en exportación, por ejemplo. Mi éxito está más allá de eso y está en la satisfacción de las personas y en la felicidad de esas personas que puedan disfrutar de unos momentos únicos en contacto con la tierra y con la oportunidad de tener una alimentación con sabor y con corazón. Así que siempre digo que este es mi humilde homenaje a mi bisabuela Rosario, pero también a todas las mujeres del campo, que fueron pasado, somos presente y futuro. Así que gracias y os escuchamos. Es el directo y es internet y es lo que tenemos, ¿no? Y que pues también no sé desde dónde nos llamas, pero sí que hay, hubo pequeños cortes ahí de sonido, pero muy pequeñitos, no te preocupes, Cristina, porque todo lo que quisiste transmitir se entendió absolutamente y perfectamente. Pues hoy estoy en la ciudad que consta Anda, fíjate, ya ves Así que luego decimos De otros sitios Como la ciudad y demás Internet pues tiene también esas cosas Ya vamos viendo un poquitín Como esta representación que tenemos De mujeres empresarias, emprendedoras De Asturias tienen un palo Va de un palo Y que nos gusta y que apostamos por ello Pues vamos a continuar Con las presentaciones Y ahora le toca el turno a Natalia Natalia Suárez Álvarez con su Wodick Wodick Sí, sí, sí Hola, qué tal, buenos días a todas Os saludo a muchas especialmente Que tienen ganas de poneros cara Luego ya estaré en contacto A ver, ya la conocía Bueno, nada, yo contaros que Le puse el nombre en inglés porque además pensaba Bueno, erróneamente Que sobre todo vendería afuera, que sería Una empresa para afuera, no para Asturias Nada más alejado de la realidad Yo soy de La Viana Yo me crié en un pueblo Me crié en Villoria Que es un pueblo más arriba de La Viana Y fui a Hierba Y estuve bien en contacto con el pueblo Y yo soy de pueblo Pero, ah, claro Yo no me paso como a ti, Susi Yo rechacé el pueblo Yo marché escopeteada del pueblo Yo quería marchar del pueblo Vivir en un mundo Ver, conocer y estudiar fuera Y marchar lo más lejos posible Pero cuando lo haces Y lo haces, lo consigues Estudias, vives Y te afincas fuera de Asturias Como yo que estuve 23 años en Barcelona Vas reconciliándote con el pueblo Porque vas echando de menos cosas Te vas dando cuenta De que hay esencias en ti Que no están en la ciudad ¿Y cuándo me doy cuenta yo de eso? Cuando, como dice Vero Tengo problemas de conciliación Cuando no puedo combinar Mi proyecto profesional Con mi proyecto personal Teniendo una hija Cuando, por mucho que ganes No puedes llevar la vida que quieres En la ciudad Que la que quiero es una vida natural Y te das cuenta De que igual La mejor opción es Abandonar esa Esa empresa empecinada De obtenerlo todo en la ciudad Mirar hacia adentro Ver qué es tu proyecto personal Y te das cuenta De que en el pueblo Es mucho más fértil O sea, de que todo lo que voy a poder luchar Para conseguir hacer mi proyecto personal En la ciudad Resulta que me voy al pueblo Y lo tengo mucho más fácil Más fácil siempre Poniéndolo en papel, ¿no? En plan Pues mira Nos compramos una casa hace 10 años La vamos a arreglar Nos vamos Todo en papel es muy fácil Dar el salto Y marcharse de la ciudad Y ir al pueblo Es una salida De la zona de confort Que ahora estamos ayudando A mucha gente A que lo haga Es decir Somos como pequeños pioneros Pero no se pasa nada fácil No es nada fácil O sea, te dan Todos los miedos del mundo, ¿no? Yo lo recomiendo Porque si estás Si estás en ese proceso De búsqueda Es porque algo Algo falla Algo tienes que remediar Y el pueblo puede ser Un entorno muy favorable, ¿no? En mi caso Yo he sido diseñadora de gráfica Y he trabajado para publicidad 23 años Era ilustradora Y entré en el mundo De la cerámica Por buscar un nuevo soporte Para mis ilustraciones Ahora os pondré En pantalla completa La presentación Pero os quería comentar Un poquito Que el pueblo Ha sido como una casualidad Para mí En ese sentido, ¿no? O sea, mi pareja Ni siquiera es asturiana Es mallorquina Estamos afincados en Barcelona Tenemos los dos Muy buenos trabajos Dejamos un par de sueldos Y nos venimos para el pueblo Lo primero que tuvimos Aquí en Asturias Fue un rechazo absoluto Todo el mundo diciéndonos No lo hagáis Nadie nos animó Era horrible Llamar por teléfono Y contar nuestros proyectos Porque teníamos que colgar Diciendo Es que jolín Parece que no quieren que vayamos No encontrábamos Pues ahora cuando estábamos aquí Ya y vemos que hay gente Que está en los pueblos Haciendo cosas increíbles Vemos que sí Que hay más como nosotros Pero de mano Sentimos un rechazo absoluto Como diciendo No, no, no vengáis ¿A dónde vais? ¿No? Como si fuese un error Un error garrafal, ¿no? Entonces yo ahora quiero enseñaros Un poquito en mi presentación Para que poneros un poco Cara y ojos Creo que lo tengo aquí ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Lo veis bien? Bueno, pues esta es mi presentación Básicamente de mi libro Que es Budi Que es una contracción De Bud y Ceramic Es decir, madera y cerámica Porque en un principio Pensaba trabajar Sobre materiales nobles Como la loza o la cerámica Básicamente yo como ilustradora Buscaba un nuevo soporte Y la cerámica me daba Algo más táctil Que no fuese el diseño gráfico Trabajé mucho en mi logotipo Ya que me dedico a esto Empecé a hacer los primeros Fototipos basados En mi vida personal Pero lo más Lo más importante de todo Fue llegar a Asturias Con mi proyecto Y descubrir que aquí Podía desarrollarlo Después de que me diesen La beca de creación artística La factoría cultural de Avilés Justamente aquí en Asturias En Avilés Tenemos un centro Que trabaja el tema De la cerámica Y el tema del barro Como en pocos sitios Y aquí es más fácil O sea, yo llegué aquí a Asturias Y era como Decidí si quieres ser Cola de león O cabeza de ratón Es decir, aquí era más fácil Acceder a las becas Acceder a los estudios Acceder a los espacios Hay artistas dedicados al barro Y son mucho más accesibles Que lo que me podía pasar Por ejemplo En la ciudad Donde yo saqué Graduado superior en cerámica En la escuela de la Yotxa Pero para mí Acceder a un espacio creativo A una beca creativa artística Era casi imposible O sea, había una competencia De 150 o 300 personas Para una beca Y aquí éramos 10 Yo pude desarrollar Mi proyecto personal Que está basado En inclusión De nuevas tecnologías Dentro del proceso cerámico Genero los prototipos en 3D Imprimo con las impresoras De impresión digital Y realizo los moldes Descayola a partir de ellos Es como intentar hacer Una visión renovadora Del proceso cerámico Del artesanado Todo esto, por ejemplo Mucha gente me decía Desbarcelana Si sería capaz de hacerlo En Asturias Llegaron a preguntarme Si teníamos internet Y esto no me lo pregunta Cualquiera Me lo pregunta Una compañera mía Que era la Project Manager De la empresa Pues claro que tenemos internet Bueno, lo dije Como muy seguro de mí misma Cuando llegamos aquí Nos costó la vida Poder tener una conexión De internet estable Yo llegué a valorar Coger las maletas Y marchar Se lo dije así a mi pareja O sea, o esto se soluciona O nos vamos Una vez que esto Se fue solventando Empecé a plantearme esto De forma seria Y entonces Empecé mi primera colección ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando de esa primera colección Que está naciendo Y digamos que tiene bastante éxito Decido que lo voy a hacer en serio Y paso del comedor de mi casa A generar un proyecto Y aquí es donde os quería enseñar La presentación Esta parte Mi estudio Ha sido como el eje central De todo el proyecto empresarial Llegar aquí a Asturias Y saber que existen Las ayudas líderes Tener la mentoría Por ejemplo Que he tenido Con la corteira de Avilés Que me han asesorado Todo el tiempo Hacer los cursos Para ser consciente De cuál es mi proyecto Hacer un Canva Hacer una inspección Totalmente personal Para saber realmente Si mi negocio puede ser O no ser viable Ha sido esencial para mí Y darle forma a mi proyecto Porque decir que vivo de la cerámica O que vendo cerámica Como yo hay 50 Aquí y en la ciudad Pero cuando lo que quieres generar Es un espacio rural Donde la gente pueda acceder A una actividad artística Dentro del marco rural Para mí me parece que es Como la base El eje de mi proyecto Empresarial Es decir Hago una actividad en el campo Me permite conciliar Me permite llevar la vida Que yo quiero Pero es que encima Atraigo gente al mundo rural Y en casi todos los talleres Que hago Sale la conversación de Es que yo también Quiero venirme al pueblo Y es que no hay taller En el que no salga una persona Si hago talleres de 5 No hay taller En el que no salga una sola persona Que me diga Es que estoy en el proceso En el que estás tú Como empezaste Y termino haciendo Empiezo haciendo cerámica Y termino haciendo Taller de psicología aplicada Es decir Muchísima gente Necesita ayuda Para hacer estos saltos Muchos no lo harán Muchos sí lo harán Pero se nota ahora Yo creo que ahora hay un Como está ferviendo Digamos Que la gente está buscando Una solución Puede ser proceso Por el confinamiento Puede ser motivado Por las crisis empresariales O las crisis personales De la edad que tenemos Que queremos hacer cambios Pero yo creo que Igual que yo lo he conseguido Lo puede hacer mucha más gente Pero se necesita mucho más Asesoramiento Un poco más de guía Que no sea un salto Tan al vacío Como creo que mucha gente Piensa que hemos hecho nosotros Una vez que estás aquí En el pueblo Una cosa muy importante Para mí O lo que El mazazo más grande Para mí Y para mi empresa Fue la sensación De aislamiento Yo llegué aquí Y de repente Era como si me hubiesen cortado Las alas Me hubiesen cortado Todos los cables de conexión Y de repente Sentí como que Tiene que hacer un doble esfuerzo Por sentirme comunicada Pues Con la experiencia Me doy cuenta De que solamente Es una sensación No es real La comunicación Existe En el momento En el que tú Tienes un espacio Y la gente puede acceder a ti Empieza a venir la gente Empieza la gente a interesarte La gente te encuentra En las redes Tienes que moverte muchísimo Pero empieza Va huyendo A veces incluso Aparece gente por casa Y el taller te genera eso Poder Poder generar nuevas redes Y nuevas relaciones Pero lo más importante De todo es moverse O sea Asturias Tiene puertas Tiene carreteras Y yo desde Barcelona Jamás había Tenido relación con Madrid Ahora cogemos El coche El autobús Lo que haga falta Y me voy a 50 ferias Ferias concretas además Donde se está Valorando muchísimo El trabajo de la gente Que estamos en los Extrarradios Que me llaman a mí Las provincias Pequeñas En los pueblos Que no estamos En Barcelona Ni Madrid Vaya Muchas veces me sorprende Porque a la gente Me preguntan ¿Dónde estás? ¿En Barcelona o en Madrid? Y yo les digo No, estoy en una aldea Estoy en una aldea Del norte de Asturias Y en un pueblín Y la gente es como que Cuéntame más Entonces el storytelling De mi decisión Forma parte De la venta de mis piezas A la gente le interesa Apoyar proyectos así Yo creo que también Porque es muy romántico También para ellos Ay mira la chica Que se ha ido a un pueblo Y está montando un taller A mí me gustaría Le compro la pieza Bueno, fantástico Si fuera una parte Del storytelling empresarial Pues lo aplicamos Pero sí Vas viendo Que Todos A base de Trabajar Ser consciente Coherente Establecer bien Los tiempos Enfrentarse A muchísimas A muchísimas Incertidumbres Y Buscar asesoramiento Para mí esto ha sido Importantísimo Una vez que ya tienes Colaboradores Redes Y buenos fotógrafos Que te hagan Fotos de las piezas Necesitas siempre Una visión externa De tu proyecto Y yo en este caso Doy muchísima importancia A la figura del mentor En mi caso Me la proporcionó La factoría Bueno La corte de la Davilés Pero para mí Es súper importante Que esta persona Haya podido ver mi negocio Con sus ojos Desde fuera Y me haya dado soluciones Como otros profesionales Gente que ha mirado Mis precios Gente que se ha puesto A investigar Cómo hago mis redes sociales Que me dice Dónde están mis problemas Dónde puede estar Mi nicho de mercado Y que me guía un poquito Y yo para mí Es como Como una tabla De salvavidas Porque sé que En el momento En el que me encuentro Un poquito encajonada O un poquito encasillada Esa gente me va a sacar Del Del parón ¿No? O al menos Lo siento así Es como mi potencialidad ¿No? Y nada más Esto es lo que hago Es Básicamente Es Es una creación de piezas Lo más original posible Y más sostenible Siempre reciclando Mi producto Cien por cien Trabajando En el entorno rural Y dejando cero emisiones Porque tengo un taller Artesano De emisión cero Y todo el barro Que sobra Se recicla de nuevo Y bueno Y ya está Y siendo lo más respetuosa Con el entorno Yo creo que Nosotros somos ejemplo De que podemos venir Al pueblo Evidentemente Todas tenéis negocios Relacionados con la tierra En mi caso Yo podría hacer esto En otro sitio ¿No? Puedes venir al pueblo Y no trabajar En el campo ¿No? O no hacer cosas Relacionadas con la tierra También puedes venir al pueblo Y montar una asesoría O un despacho Como abogada Yo creo que El pueblo tiene que abrirse A que vengan profesionales Que a lo mejor Quieren vivir en el pueblo Pero no del pueblo Yo tuve ese rechazo Inicialmente Era como Ah, ¿qué pasa? Que si me queda aquí Solo voy a tener vacas O voy a montar Una empresa relacionada Con el territorio Era como que me cerraba ¿No? Ahora me he dado cuenta De que no De que es muy bueno Marchar Y volver Y volver y generar Otros negocios Que no sean Relacionados con el entorno O con el territorio Digo animal Materia prima ¿No? Es decir Para mí Es súper importante El entorno De hecho Forma parte De la generación De mi negocio Pero creo que es muy importante También Darle importancia A esos empresarios Que quieren montar cosas En los pueblos Que son ajenas Que a lo mejor No tiene por qué ser En el pueblo ¿No? Pero darles espacio Aquí hay metros cuadrados Para ocupar Hay casas vacías Abramos esas casas A la gente Que está afuera Seamos un poquito Más accesibles Ese es mi punto de vista Y nada Voy a cerrar La presentación Pues muchísimas gracias Natalia Claro Claro Ese Ay perdona Que voy a poner El vídeo Ese también era el punto ¿No? El El incorporar Otro tipo de actividades La mayoría De las que estáis aquí Representando Pues sí Que tienen vinculación Con el alimento Con la tierra Con los productos Porque es inevitable Y porque como bien decía Vero Es también necesario ¿No? Porque hace falta Hace falta producción Pero tú también eres Guardiana de la naturaleza Evidentemente Quiere decir Porque la cuidas Y porque necesitas De su inspiración Para que toda esa creatividad Fluya ¿No? Lo cual Por supuesto ¿No? Eso era un punto muy importante Este Que dejáramos Y dejaras tú Claro también Que emprender en lo rural No quiere decir Pues emprender En esas labores Muy relacionadas Con los recursos Digamos ya Naturales Que tenemos Venga Pues vamos a seguir Y seguimos con Panduru Elena Y Ana Que os voy a decir ¿No? Compañeras Y que muy Muy contenta Por vuestro proyecto Y que haya nacido Pues entre nosotras Aunque un poco Escondiditas Pero han nacido También aquí En equipo ¿No? Así que Bueno pues Adelante Elena Y Ana Cuando queráis Genial Gracias Sí Bueno Ana Marcos Y yo somos Las socias fundadoras De Panduru Y estamos aquí Escuchándoos Con una alegría Y con una ilusión Porque compartir Este espacio Con vosotras Y el resto de personas Que estáis aquí En la jornada Nos resulta Total y absolutamente Inspirador ¿No? El momento Estamos escuchando Con unas ganas Que Bueno Que está resultando Una jornada Muy prestosa Panduru Es una iniciativa Que tiene Parte de una idea Súper sencilla Y es que Nosotras Hacemos repostería Con pan Valorizamos el pan Que no se tira En las panaderías Y lo convertimos En un ingrediente De repostería Sustituimos La harina Por el pan Es una idea Súper sencilla Y con él Hacemos repostería Tradicional Hacemos gallitas Y bizcochos Básicamente Y tartas Y utilizamos Productos De cercanía Nosotras Creamos Panduru Quizás De una manera Poco convencional Porque en ello Lo que teníamos Claro Cuando Bueno Pues cuando Coincidíamos En muchas conversaciones Era que teníamos Ganas de hacer cosas Teníamos ganas De emprender Teníamos ganas De generar empleo Y teníamos claros Los valores Que teníamos en común Entonces por eso Nace de una manera Poco convencional Porque no nace De una ocupación No somos reposteras Sino que nace De unos valores ¿No? Esos valores Que teníamos En común Entre ellos Teníamos muy claro Que tenía que ser Una iniciativa Que tuviera un arraigo En el territorio Que tuviera Perspectiva de género Que diera visibilidad A la mujer Que fuera Algo creativo Poco convencional Y que fuera guapo Que fuera bello Que intentamos imprimir Bueno pues esa dosis De calidez Y de belleza A cada cosa Que hacemos ¿No? También teníamos claro Que tenía que estar Enmarcado dentro De la economía Social y solidaria Y que tenía que ser Una iniciativa Sostenible Porque En ello teníamos claro También las competencias Que tenemos Dónde tenemos Nuestros puntos fuertes Y lo que tenemos claro Es que somos buenas Desarrollando proyectos Tenemos una clara Visión estratégica Y en toda nuestra vida Profesional Nos pasamos viendo Oportunidades Entonces teníamos claro Que de ahí Iba a surgir Una idea Entonces En todo esto Llega el confinamiento Una época Que nos está Tocando vivir Muy compleja Pero nos dio Una oportunidad Que es tener tiempo Y en ese tiempo En ello Pues empezamos A dar vueltas A la cabeza Y a generar ideas ¿No? Pues pero Con el típico Tablón De Depósitos En el que vamos Y diciendo Meca Meca ¿Por qué en línea Tiramos? ¿Qué ideas tienes? Y tal Y todas tenían en común Una cosa Que era el re Todo lo que se nos ocurría Era recuperar algo O reciclar algo O reutilizar algo Y esto Unido a Como dice Nuestra amiga Alicia Una little obsession Que yo tenía con el pan Pues empezamos a dar vueltas Meca Bueno Esa obsesión con el pan Es por vínculos personales Mi pareja tiene una panadería Entonces Bueno Y estaba obsesionada Con el pan que se pida ¿No? Y además Tenemos especial interés En el pan Porque Ana y yo Siempre comentamos Que el pan Quitó mucha fame Entonces el pan Llega como un alimento Que ya tiene una connotación Emocional ¿No? Entonces Jolín Empezamos a pensar Que bueno Realmente El pan Como ingrediente Ya está validado Porque Hace siglos Que se lleva Reutilizando El pan Y convirtiéndolo En otros En otros alimentos ¿No? Todas las generaciones Y ponía En el relato Que nos hacía Susy Que nos encantó Como Como Fuimos apareciendo Todas en ese relato En ese relato Viene también La justificación De por qué Por qué Solja de Panduru Porque nosotras No inventamos nada Los hogares Durante generaciones Anteriores Principalmente liderados Por mujeres Iban siendo Totalmente sostenibles Y no se tiraba nada ¿No? De hecho Las recetas Con pan tradicionales Todo el mundo Las conocemos Las picatostas Pues Bueno Torrijas Migas Bueno Esas tortillas Dulces Que cenaban Nuestros Jolinos ¿No? Entonces Bueno Pues partimos ya De que la tradición Nos avala El ingrediente Del pan Del pan como El pan como El pendiente Ya está Ya está Validado ¿No? Pero Nosotras Como decía Al principio No éramos reposteras Yo tengo vínculo Con el pan A nivel familiar Pero yo solamente Entraba en el obrador Dos días al año Que era el día de comadres Y en las fiestas De San Justo A ayudar A hacer Voyos preñados Pero Pero lo que era Dar ellos La vuelta Y nada más ¿No? Ni siquiera Ni nada En ese momento De generación de ideas Surge una convocatoria En la que coincidimos Con Cristina Que vamos de la mano A lo largo De toda esta temporada Que nos conocimos Vamos de la mano Y que hicimos En muchas ocasiones Y En una iniciativa Que se llama EWA Y ahí nos dio La oportunidad De la idea Que teníamos Llevarla a cabo Entonces nosotras Con lo aplicadas Que somos Con lo trabajadoras Que somos Echándole horas Como burras Nos pusimos A desarrollar el proyecto Y llevarlo a cabo Entonces fuimos Lanzando hipótesis Y decíamos Panduru Crea comunidad Por el vínculo del pan Porque a todo el mundo Que le dices Que hacemos recetas con pan Todo el mundo te dice Ay pues Miguel Hacía la tortilla dulce Que era lo que O los borrachinos Que se hacen No sé dónde Y había un vínculo emocional Y para ello Para Para esa hipótesis Pues lanzamos Unas redes sociales Y lo testamos Sí Panduru Crea comunidad Crea comunidad La idea genera interés Enseguida empezamos A tener repercusión En medios Bueno de hecho La semana pasada Todavía salimos En radio En radio nacional Pues sí La idea La idea genera interés Ahora bien Donde teníamos Hay menos experiencia Los productos que estamos Desarrollando Gustan Nos tiramos a los mercados Bueno En realidad Al mercado que pudimos Acudir Porque luego vino el confinamiento Bueno Más confinamientos y demás Entonces Fuimos a testar Con toda la humildad Del mundo Y con mucha vergüenza A vender nuestros productos Y ahí pudimos comprobar Realmente Que a la gente Le gustaba La gente lo decía Con honestidad Quiero decir Porque también tenemos personas A nuestro alrededor Que nos ponen los pies a la tierra Y cuando las cosas Bueno pues no Salen como tú quieres También te lo dicen Y además Nuestra idea Contó Y está contando Con muchísimo apoyo Ana y yo Estamos totalmente Absolutamente agradecidas De toda la gente Todos esos ángeles Que están saliendo Allá alrededor Que nos están apoyando Incluso viendo Ahora mismo Y que nos facilitaron Formación Nos facilitaron Asesoramiento Nos facilitaron Apoyo Nos facilitaron Un sitio En el que Elaborar De tal manera Que nosotras En junio Empezábamos con una idea En noviembre Esa idea Ya era una realidad Terminamos EO Y tuvimos encima La oportunidad De recibir Una compensación económica Y un reconocimiento Y acabamos Con una comunidad Creada En redes sociales Con un pacto En medios Con una figura Jurídica Y una cobertura legal Un punto de venta Y seis referencias Cerradas Tenemos Los pandurines Los mazalines Tenemos Tarta de queso Jodalpito Y bueno Dos tipos de bizcochos Así que En poco tiempo Bueno Vimos como La idea Iba avanzando Y bueno Y además Este premio Se puso también Un impulso económico Para poder seguir Invirtiendo en formación Y demás Nuestro modelo De negocio Se basa básicamente En dos líneas Sensibilización Y producción Queremos acabar Con una desprevisión alimentaria O bien Convenciéndote a ti Que no tires El alimento Que te sobra Y lo conviertas Y lo valorices En otro alimento O bien Revalorizándolo Nosotras Y haciendo repostería Hecha Con pan Dentro de este modelo De negocio Lo tenemos Diseñado por fases Eso nos descarga También la tensión Porque montar Una iniciativa Como esta Si piensas En que tienes Que montar un obrador Creo que no lo haces En la vida Porque necesitas Muchísimos recursos Económicos Pero nuestro modelo De negocio Va por fases Entonces así Es mucho más asumible Ahora mismo Estamos en una fase Nómada Estamos produciendo Un obrador externo Con una Gran dimigración agraria Que nos limita También la producción Pero bueno Ahí estamos Con un sitio En el que poder Trabajar Nuestra sede social Está en Nava Producimos en Villa Diciosa Y buscamos más espacios En los que poder Elaborar El siguiente paso Sería un obrador compartido Tener la oportunidad Porque nuestro espíritu Es colectivo O sea Nosotras queremos Trabajar en colectivo Nos encantaría Pues sumar Proyectos Y tener la oportunidad De elaborar Un obrador compartido Y luego ya Más allá Y en un futuro Pues el poder Tener un obrador propio O liderar Una iniciativa Colectiva También nos encantaría Se habla mucho De escalabilidad Es un término Que llevamos Muchos meses Pensando Producir Inferio Es escalable Pues sí Es escalable Pero desde nuestra Concepción De la escalabilidad Es decir Pan duro Está en Asturias Pero pan duro Puede estar En cualquier otro sitio Porque la idea Porque la idea Es muy sencilla Es utilizar El pan Como ingrediente Entonces es escalable En cuanto al territorio Pero también En cuanto al tipo De descarte alimentario Lo mismo que hacemos Con pan Ana y yo Lo podemos hacer Y de hecho Dentro de nuestra Planificación Así está contemplado Lo podemos hacer Con descartes De frutas Y también Descartes De verduras Incluso descartes De borras del café Que ya tenemos ahí Bueno, tenemos un artículo Que nos puso Ahí en la cabeza A funcionar Y tenemos así Alguna idea Y Pues También tenemos Bueno, pues Pensado utilizar Digamos que En el presente Ahora Estamos consolidando ¿No? Consolidando las referencias Estamos mejorando La calidad del producto Y mejorando la producción Necesitamos ser más rápidas Necesitamos mejorar En esa En esa parte Y en el futuro Pues quién sabe Pues de momento Sacarle todo el potencial Al pan Sin descartar Incluso Utilizar el pan Como material Demodelado Quién sabe Si un día Coincidamos con Con Natalia Porque bueno Yo soy alfarera Ceramista Hace muchos años También Tengo pasión Por la cerámica Y Y nos encantaría Sacarle todo el potencial Al pan O sea O alimento O bueno Pues materia Para el modelado Para sacarle todo el potencial Pero también Seguir con ese Reciclaje textil Y probablemente Bueno Pues hacer una línea De Productos relacionados Con Con la panadería Pues delantales Hechos con reciclaje textil Y demás Entonces Nuestra cabeza Sigue Sigue dándole vueltas Y Y bueno Ahora En el presente Y en el ahora Lo que Este año Lo afrontamos Pues con ganas De consolidar Nuestra 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 iniciativa Estamos muy satisfechos Estamos muy felices Y Y bueno Muy ilusionadas Y nada Esta es nuestra propuesta Y Esperamos Que Bueno Pues que coincidamos Que sigamos Bueno pues Sigamos Sigamos siguiendo La pista Así que Muchísimas gracias Por dejarnos Estar aquí Gracias Elenda La verdad Y me encantaría Escuchar a Ana Pero vamos Ahora sí que vamos Un poquito ya mal de tiempo Empezamos muy bien Y quizás es que yo me alargue También lo mío Con mi historia Y pido disculpas Entonces bueno Vamos a tener que Seguir avanzando Y bueno Un momentín Para comentar Estamos en el canal De YouTube Así que Invito a todas las personas Que nos estáis viendo Que nos estáis escuchando A que planteéis Vuestras preguntas A través del canal Y que bueno Pues un poco Al final De la jornada Pues las hacemos Llegar a A las participantes Y poder contestar Poder responder A vuestras preguntas Bueno pues Para avanzar un poquito Porque además Vero se nos va A marchar pronto Y bueno Sí que me gustaría Que estuviera Ella presente Después de terminar La última intervención De acuerdo Entonces La última persona La última mujer Que nos va Que vamos a escuchar Es También para mí Muy especial Noelia García Fernández De Pitasana Por aquello Que me recordó De mi infancia De mi adolescencia Y de mi ahora Con su proyecto De Pitasana Adelante Noelia Cuéntanos ¿Quién eres? ¿Qué es Pitasana? A ver ¿Se me oye? Hola Perfectamente Perfectamente Bueno Pues estoy encantada De estar aquí Muchas gracias A todas Gracias por estar Y acompañarnos En esta mañana Que está siendo Súper emotiva Ya me emocioné Varias veces Y la verdad Es que estoy encantada Escuchando Bueno Voy a ser breve Yo me crié En Boal Y me crié En el pueblo En el pueblo De Boal Pero lejos Digamos De la huelta Mis padres Mi padre era músico Y tenía un restaurante Y la vena De la huelta Me llega Por mis abuelos Que sí que tenían Una granja Que tenían De todo También Eran Autosuficientes Tenían Gallinas Gallos Hacían sus propios Tenían su Incubadora Tenían cerca De 200 gallinas Cerdos Conejos Vacas Frutales Huertísima Y bueno Pues yo Me crié Viendo Cómo se estaba Dejando el campo En los 80 Cómo La casa De mi abuela Era Como algo ya Como que la gente Lo estaba viendo Obsoleto El campo asturiano Y ya Las generaciones De mis padres Estaban saliendo Del campo Para vivir De los servicios O de la industria Que ahí yo creo Que es donde se abandonó Y donde se perdió Como decía Vero El tema de Bueno Del arraigo Que teníamos Se perdió mucho De hecho a mí me decían Que era una miseria Que vivir en el campo Era una miseria Aún así A pesar de haberlo Escuchado 100.000 veces Yo siempre Lo vi como Como algo Que me llenaba muchísimo Meter las manos En la tierra Trabajar Plantar Recoger Los frutos Y bueno Pues siempre lo tuve Muy cercano Yo marché del pueblo También Fui de las que marché Y de las que Viajé mucho Y vi Pues muchas otras ciudades Y otros pueblos También Nunca dejé de estar Cerca de los bosques Y de las huertas Pero sí que estudié Artes O sea Estuve muy vinculada Al tema del arte Y del teatro Y estuve trabajando Diez años Bueno Estudié Bachiller artístico Imagen y sonido Iluminación de espacios escénicos Y trabajé en teatros Diez años Luego pues Me entró Como una crisis personal Que bueno Vino junto A la crisis económica También Y fue cuando Decidí volver Al mundo rural Y volver A estar cerca Del bosque Y de la tierra Porque bueno Dejó de tener sentido Estar en la oscuridad Metida en el teatro Todo el día Sin ver la luz del sol Y sin ver Los bosques Y los prados Y bueno O sea que nada Me decidí a estudiar Forestales El ciclo formativo Grado superior De gestión De los recursos Naturales Y paisajísticos Y ahí fue donde Empecé a pensar En qué proyecto Y cómo Volver Qué hacer Y surgió Pitasana Ahí empezó La semillita De Pitasana Pitasana Está Basado En nuestros valores Y en nuestras Vacas sagradas Que es la alimentación El cuidado De la tierra El respeto Y el tema De la educación Porque yo no quería Que Bueno Quería que Mi familia Que estuviera Vinculada A este espacio Que supieran De dónde salen Los alimentos Y bueno Y cuidar De la naturaleza Entonces Esos valores Son un poco Los valores Que tenemos En la granja Si es verdad Que estoy muy influenciada Por la granja De mi abuela Y Pitasana Lo definiría Como una granja Integral Ecológica Familiar Que la podemos dibujar Como una flor Como la flor De permacultura Que bueno Nos queda mucho Para eso Pero por hacerlo Así un poco Gráfico En el centro Estaría La gallina Con la producción De huevos Y luego En cada pétalo Estaría Un proyectito Diferente Porque bueno Tenemos muchas inquietudes Artísticas Pablo Mi compañero De tareas Y Padre de mi hijo Y bueno La otra mitad De Pitasana También es muy inquieto Y músico Y inventor Y bueno No paramos De No podemos parar De crear Entonces Tenemos diferentes proyectos Está la producción De huevos Está Diversificamos en favas Y en setas y traque Y ahora Digamos que En las otras hojitas De la flor Se está alrededor De la gallina Las otras hojitas De la flor Sería una granja Escuela Que estamos haciendo Visitas guiadas Como las de la naturaleza Para Digamos Mostrar Enseñar Divulgar Toda esta labor Y Digamos Dar este espacio A los coles Y a los niños Para hacer actividades De Bueno De muchos tipos Esto Lo estamos desarrollando Ahora un poco más Y Es la parte Que tengo Como más Más cariño Y que está Menos desarrollada Que dejé un poco De lado Para desarrollar Todas las demás También está La parte cultural Que Cuando podemos Por tiempo Hacemos Unos Unos encuentros Culturales De música Teatro Ahí saciamos Todas las ganas Que tenemos De Bueno Esa parte Urbana Por ejemplo En Gijón Que siempre hay muchos conciertos Y muchos encuentros Y tal Aquí en el pueblo Pues eso Pues no No hay esa posibilidad Entonces pensamos En hacer Porque no En la granja También Un sitio De encuentros Y de Para compartir Pues eso Teatro Poesía en fala Música Comida Momentos Proyectos Y esa parte También Pues está En desarrollo Hicimos Dos encuentros O tres Dos Y el año pasado Íbamos a hacer el tercero Y no pudimos Porque Bueno Nos pasaron un montón de cosas Y encima Lo del Lo del COVID Pues ya Me mató Pero bueno Ahí Está el tercer encuentro Que va a ser Este año va a ser Con todas las medidas Que tengan que ser Pero será Y Es un poco La clave De Pitasana Es eso Los valores que tenemos Hacer un proyecto de vida En el que Podamos tener Esa parte Arraigada A la tierra Y a la sostenibilidad Que tanta falta hace Y por otro lado La parte Social y artística Que también En el medio rural Sobre todo en esta zona Que estamos en el occidente De Asturias Lo dije En la zona Del Valle del Navia Es una zona Muy poco conocida Normalmente Quedamos Como Más cerca De Galicia Que de Asturias ¿No? Y Y está Bueno Pues bastante despoblada Entonces La parte cultural Pues imaginar ¿No? Como está Entonces Entonces a mí Bueno Nos gusta mucho El tema De los encuentros Por ese motivo Para llenar Ese vacío Ahí que hay En el mundo rural Y que tanta falta Y que tanta falta Porque bueno En el mundo rural Pues sí También Como decía Natalia No es solo No es solo la vinculación A la tierra Que también También necesita Pues esa parte De cultura Y para la gente Que vivimos aquí Es súper importante ¿No? Tener esa calidad Igual que Que en la ciudad Y bueno Para no No sé Cómo voy de tiempo Quería comentar También Que Aunque sí Tuvimos mucha Tenemos mucho apoyo Tenemos una comunidad Grande Estamos dentro De Dos asociaciones Y ahora Estamos peleando Mucho Bueno Por el tema De las normativas El tema De las normativas A las granjas Pequeñas Está Ahora mismo Usoleto Quiero decir Las granjas pequeñas Estamos Sujetas A la misma normativa Que están Las granjas industriales Entonces esto es Bueno Pues un Cándicap Es un problema Ahora mismo Si queremos Que Que la historia rural Se desarrolle Por este lado Tenemos que Cambiar Las normativas Para no asfixiar A las granjas Pequeñas Por ejemplo Bueno Por poner ejemplos De vecinos Galicia País Vasco Bueno Cataluña Tampoco más lejos Pero Ellos tienen Otras normativas Que ya tienen Más en cuenta Granjas pequeñas Ecológicas Y que ayudan Y que ayudan A hacerla diversa A diversificar A diversificar La granja Y hacerla Más fácil La economía Circular Porque claro En una granja En una granja Que yo quiero Tener pito De calella Quiero tener pita Quiero tener ovejas Quiero tener Diferentes animales A la misma La normativa No te deja No deja tener Pito de calella Si tienes pitas Es como que Es muy limitante Entonces bueno Pues estamos Juntándonos Para ver Si es posible Ese cambio Y si es posible Volver A tener Esas granjas Que había En el pasado Y que ahora mismo Por culpa de la normativa No se pueden hacer En Galicia Ya digo Que por ejemplo Existe La cooperativa De dos personas Que sería Una buena opción Teniendo en cuenta Que los pueblos Casi no hay nadie Para hacer una cooperativa De tres personas Ya cuesta muchísimo El tema De la figura De la granja artesana Que bueno Pues sería Tener un poco De todo Tener dos vacas Tener dos cerdos Tener Que si yo 150 gallinas Tener Unos pitos Tener huerta Y eso sería Una figura ¿No? De aquí en Asturias No existe Entonces bueno Yo creo que es importante Juntarse Y cambiar eso También Quiero agradecer Hace poco Hicimos un crowdfunding Para conseguir Un mini tractor Y conseguir Cambiar a los ponederos Que se nos habían quedado Un poco obsoletos Los primeros Quiero agradecer A toda la gente Que nos apoyó Porque también Tuvo mucho éxito La campaña Y bueno Es un gustazo Y una motivación más Verte apoyada Por esa gente Por toda esa gente Que estuvieron Desde el principio Y que están Y que siguen ahí Y muchas gracias A bueno Pues a todo el equipo Que me dieron La oportunidad Aquí de presentar Mi proyecto Y de escuchar A todas estas Mujeres maravillosas De Rural Y ponerles cara Que ya tenía ganas Porque otra cosa Es que como no tenemos Tiempo para nada Pues tampoco Bueno Puedo ir En persona A ver A mis compañeras Y el tiempo De vuestro trabajo Que es mucho Y que encima Unido a todo esto De la pandemia Nos ha aislado Todavía mucho más Así que bueno Que fue muy prestoso Escucharte Muchos puntos Has incluido aquí Muy interesante El tema De llevar la cultura Y otras cosas Otros temas Otros servicios El ocio A lo rural Al ámbito rural Al medio rural Y sobre todo Esa última parte Que yo ya te conocí Levantando la mano Y diciendo Esto no puede ser Ya hace muchos años Y claro Si estamos reivindicando Desde los estamentos políticos Pues el Enriquecer el tejido Económico En el medio rural Pero nos están Seguimos teniendo Todas esas trabas Burocráticas Pues no Hacemos nada O sea Es que no Es imposible Y como todavía está Vero aquí Que no sé Supongo que vas a tener Que marchar enseguida Vero Y para rescatarte Y escucharte Y enlazando un poco Con lo que comentaba Noelia A ver Una de las máximas Del sistema neoliberal Que es en el que trabajamos Eso no lo podemos esconder Y tampoco podemos esconder Esas palabras Porque parece que Si dices la palabra neoliberal Eres ya No sé qué No, no, no Las cosas son así Y las palabras son esas Y la realidad es esa Una de las máximas Es la competitividad Por eso Enlazado A esas burocracias Que comentaba Noelia Porque están muy marcadas A buscar Unos resultados Muy competitivos Grandes granjas Grandes producciones A los costes Más pequeños Nosotros no vamos Por la competitividad Y la competencia No la competencia Bien entendida Que pueda haber Y puede ser interesante Pero si esa competitividad Que lo que hace Es bajar precios Disminuir costes A cualquier coste Nunca mejor dicho Y a la mercantilización De lo ecológico A la mercantilización De lo que es ecológico Con los certificados Sellos ecológicos Eso está llegando A nuestras líneas De los supermercados ¿Cómo podemos hacer ¿Qué se os ocurre O a ti Que te tengo aquí un poco Y que creo que te vas a marchar Enseguida Pero poder enfrentar A esa vorágine Competitiva Que nos marca Pues un sistema Es Bueno Vaya pregunta Muy gordo Sí Pero tenía que decirlo Yo quería que aprovechar Estas jornadas Para decirlo Porque además Es el sentir De Un poco De la visión Que tenemos En el Vives Emprende Sí Bueno Lo primero Pedir disculpas a todas Porque bueno El tema de los cuidados En la era COVID Ya es Sobrenatural Entonces bueno Me voy a tener que ir Enseguida Y lo siento Porque estaba prestando La verdad Bueno Sobre lo que Lo que comenta Susi A ver Obviamente Estamos en un sistema Neoliberal Pero igual Cuando decimos Estas palabras Tan grandes Como que existe El riesgo De homogeneizar O sea No todo dentro Del neoliberalismo Es Es homogéneo Ni es armonioso Es decir Que dentro De este marasmo De medianas Pequeñas Empresas Grandes Empresas Hay muchos matices Y no en todo Superan las mismas Lógicas Y por supuesto Hay una cooptación Muy clara Desde hace mucho tiempo Y está mucho más avanzada En otros países europeos Que aquí Pero que aquí está A todo galope Ahora mismo Con el tema De Bueno De que las grandes Empresas Del agronegocio Toman Lo ecológico Pues porque es un sector De producción y consumo Que crece Sobre todo de consumo Entonces Bueno pues claro Que esa guerra Es una de las que nos toca Como también mencionaba Bueno Creo que Noelia Un poco Tangencialmente Estaba hablando de esto Que tiene mucho que ver De cómo se ha planteado Con el hecho De que otras lógicas Productivas Más campesinas Puedan o no Sobrevivir Bueno Desde luego Creo que Una de las Siempre Estrategias De los pequeños Sea lo que sea Las pequeñas empresas Por ejemplo Para sobrevivir Es la colaboración Y a nosotros El colaborar Con otras Otras Pequeñas Proyectos Nos está Nos está ayudando mucho ¿No? Como tenemos Una experiencia Que es la resistencia Neopaisana Con otros Proyectos De aquí Como Fuginatur Pues para compartir Por ejemplo La distribución Que es uno De los temas Que cuando vives En zona rural Y tienes que distribuir Una determinada cantidad De producto Bueno Creo que a todas Nos afecta ¿No? O sea ¿Qué pasa Cuando tus mercados Aunque te dirijas A un mercado local Si vives En una zona despoblada Tienes que mover Tus productos Allí donde está La gente ¿No? Y ahí entra La distribución Que es como Una gran asignatura Pendiente Bueno Por supuesto Como que La cooperación Es como muy Muy importante Para eso Pero también Para tener Nuevas ideas Para hacer fuerza ¿No? Como que una de las cuestiones Es en qué momento Nos identificamos Es decir Generamos una identidad Que nos sirve ¿No? Para sentirnos Un poco ahí Resguardadas Pero también Para tener Una voz Una capacidad De interlocución Mayor ¿No? Porque Bueno Pues muchas veces Esa dispersión Y incluso La falta de viabilidad De nuestros proyectos O la dificultad De la viabilidad Hace que Estemos Tan Inmersos En nuestro día a día Y en nuestra lucha Por sobrevivir Que Que Pongamos en un segundo plano Lo que es La posibilidad De organizarnos O de pensarnos En común O pensar estrategias Que van más allá De la propia supervivencia De la propio proyecto Familiar Empresarial O como sea ¿No? Entonces A ver En este sentido A mí me parece Que hay muchas cosas Que están En nuestro En nuestra mesa Cada día Digamos En nuestra mesa En nuestro trabajo En nuestro campo Cada día Que son difíciles De mover Pues por lo que Estábamos diciendo De que estamos En un mercado En el cual las reglas Algunas de ellas Desde luego No las hemos puesto Nosotras Y lo que menos Hacen es Adaptarse A una realidad Ni rural Ni femenina Ni campesina Muchísimo menos Es decir Son como Hechas al revés Por supuesto ¿No? Para que Bajes los costes Al máximo posible Produzcas lo más posible Y eso normalmente Aniquila cualquier posibilidad De que esa manera De producción Sea sostenible ¿No? Y que llegue siendo Muy competitivo Entonces Como que Esas reglas Son muy difíciles De mover Y si pensamos En las cosas Que sí podemos mover Bajo mi punto de vista La organización De las pequeñas Y pequeños productores Es una de ellas Es casi la única Si O sea Podríamos pensar En otras cuestiones Más profundas ¿No? Como por ejemplo Ahora que voy a tirar Un poco de mi parte Socióloga Rural Pero bueno Así que es cierto Que en Europa Se han hecho ya Como muchos estudios ¿No? Sobre la desaparición De explotaciones agrarias Y demás ¿No? Y una de las conclusiones Que se sacan Estoy citando A No sé si alguna os interesa Pero si alguna os interesa Que sepáis Que estoy citando A Jan Dawa Van der Ploeg Que es un sociólogo rural Muy conocido en Europa Y que es Vanés Y bueno Pues una de las conclusiones Es que Los proyectos orientados Al mercado Son más frágiles Que los proyectos Que están Orientados A Digamos A los ciclos campesinos ¿No? ¿Por qué? Normalmente Porque los proyectos Que se orientan más A lo que era Lo que entendemos La casa en Asturias ¿No? Esa casa que tenía Unas tierras Una finca Etcétera Etcétera En primer lugar No hacían inversiones En base a préstamo Sino en base a Los pequeños ahorros Que se podían ir teniendo Se podían hacer Nuevas inversiones Pero no era esa cosa Como entrar debiéndolo todo ¿No? Y se cerraban Muchos más Se percibían Muchos menos insumos Se cerraban Muchos más ciclos ¿No? Y al final Esos proyectos A día de hoy A nivel europeo Han resultado O sea Todavía resultan Ser más Sostenibles Y duraderos Y duraderos En el tiempo Que las empresas Agrarias Que de repente Se crearon Con grandes Inversiones Y que muchas veces No han podido Hacer frente A esa devolución De los préstamos O a las sucesivas Crises Que afectan Al sector primario ¿No? Vale Pues con esto Nosotros Aplicándolo A nuestra cooperativa Como que es algo Que tenemos Muy en mente También En primer lugar A quien pides El dinero Nosotros Nos hemos molestado Muy mucho En que echar En que echar En fortalecer En la medida De nuestras posibilidades COP57 Asturias Y Trabajar Desde unas finanzas Cooperativas Que eso es algo Que nos O sea Tener servicios Financieros Cooperativos Y propios Es decir De los que formas parte A los que aportas Y recibes Nos parece algo Fundamental Y que vuelve A redundar en lo mismo ¿No? El tema de la organización Y por otro lado Si esa cuestión De tratar de cerrar Ciclos lo más posible Y de Y de Quitarse algunos De esos grandes mitos De la emprendeduría ¿No? El señor que fundó Amazon Bueno Trabajaba Eso nos lo dijeron En el primer curso Que yo fui De emprendedoras Además Nos dijeron Bueno Porque este señor Que no sé cómo se llama Pero que este señor Muy rico Pues trabajaba 60 horas a la semana Y dormía ahí Con su saco de dormir Ahí En su oficina Y claro Todas mujeres en el curso Diciendo Hola O sea No podemos Trabajar 60 horas a la semana La mayoría teníamos cuidados De mayores De niños Etcétera Tampoco queremos Y a lo mejor Nuestro modelo De empresa sostenible Que nos parece maravillosa Pues muchos pensábamos En el bar de nuestro pueblo Bueno aquí en Santa Olaia Tenemos dos bares Tienda Uno de ellos Vende todos los productos locales Te venden lo mismo Zapatillas Que un vermú Puedes dejar ahí Tus paquetes Ese lugar O sea Quiero decir Para nosotros Era Eso Pues da de comer A la familia Que lo regenta Con muy buen humor Y nos parecía Como maravilloso En plan De estar generando Un bien social Está Haciendo de lugar De encuentro Esas personas O sea Como que Bueno Pues a veces Eso también Como cambiar un poco Sus modelos De lo que una empresa Debe ser Porque obviamente O sea Nosotros en la cooperativa Pensamos que Todos tenemos que poder Vivir dignamente Ahora mismo Vivimos más bien Frugalmente O sea Dignamente dentro del decrecimiento Etcétera Etcétera ¿No? Somos gente muy austera Pero ahora mismo Estamos más bien En la raya De Es esa línea De cuando puedes O no puedes ir al dentista ¿No? Estamos ahí un poco De puedes o no puedes ir al dentista Que es la frugalidad ¿No? Pero bueno Eso Pues que dentro De esas pretensiones De vivir dignamente De manera Aunque sea austera ¿No? Pero decrecentista Pues Pues nos parece Que hay modelos Que nos pueden ayudar más Y que pasan mucho Por la organización Me he extendido muchísimo Susi Es que me ha preguntado Pero bueno Yo ya lo sabía Y por eso te dijiste Porque Darte ese lanzamiento inicial Que ya sabía Que te iba a tocar Muy a fondo Y porque sé que tienes Discurso Que es compartido Por todas Creo que sí Y que bueno Que está bien Que se digan Las cosas Y bien Y bien explicadas A ver Y de todo lo que Lo que has dicho Pues para hacer un poquitín Ahora ya podemos hablar Todas O sea que podemos Incluso interrumpirnos Un poquito Es este Puedes perdonar Pero me Me voy a tener Lo sé Lo sé Muchísimas gracias Vero Pues hasta pronto Aquí ya sabes Tu casa De verdad Es que tengo que llevar A una persona A hacer una PCR Es como todo Así Últimamente Agotador Y gracias Que me gustaría Escucharos La verdad Cuídate mucho Cuídate mucho Chao Hasta luego Bueno pues como decía Que esto sea También el inicio De bueno Como que estamos aquí En unas amigas Y con muchos amigos Y que Que conversamos ¿No? Pues a conversar Y quizá un poco Cogiendo un poco El testigo De lo que Y siguiendo un poco El hilo De lo que decía Vero Que hablaba De la colaboración Saldrá Porque Porque seguro Que tenéis muchas cosas Que decir En el tema este De la colaboración Pero el papel Del consumo Próximo Y si el papel De los consumidores Y las consumidoras Porque es verdad Que Que hay unas Reglas De funcionamiento En la economía En este sistema Que tenemos Y que Y que impera mucho El precio A todo el mundo Nos toca mucho El bolsillo Porque tenemos Unos ingresos Pero el papel De las consumidoras Y consumidoras Como clientes ¿No? Pues Si Desde hace ya Pues Ciertos tiempos Para acá Pues siempre En las redes sociales El consumo Local Próximo Que tienes ahí Al lado ¿No? ¿Qué opináis De todo esto? ¿Qué pensáis? Ya venga Intentar hablar Un poquitín ¿Qué tenemos que hacer Para que las personas Consumamos En lo local? Bueno Yo Me gustaría Intervenir En el sentido De que A diferencia Del resto De proyectos Que están Ubicados Ya definitivamente Que están Muy vinculados Al rural Etcétera Como bien Como bien decía Elena En la presentación De Panduru Nuestro Nuestro Vínculo Con el territorio Parte de los valores Y enlaza Con esto Que planteaba Verónica De cerrar círculos ¿No? Y con esto Que planteas tú Susi Del consumo De proximidad Nuestra manera De tener presente Al rural De dinamizar Al rural Es consumir Sus productos Para nuestra producción Darles voz Visibilizarlos Como marca De calidad Como marca De De otra forma De hacer economía Etcétera ¿No? Con lo cual Yo creo que está Todo como muy Lo de cerrar círculos Que bueno En una En una sesión Como esta Que también hablamos De economía circular También por ahí ¿No? La importancia De esto Es fundamental Y el cómo llegar A los consumidores Lo decías ¿No? Que cada día Es una tendencia Mayor Está el alza Bueno Pues a través De esa cooperación Que hacemos Entre proyectos Maximizamos La comunicación Hacia afuera Y facilitamos Que las personas Lleguen A nuestros Proyectos ¿No? Hasta ahí También la visibilidad De estos proyectos Es importantísima Importantísima Porque al ser visibles Si no lo conoces Si no lo conoces No lo sabes ¿No? Estos espacios Son fundamentales Hacer el esfuerzo Por ser visibles Porque al mismo tiempo Que te haces visible También sensibilizas Sensibilizas Porque Bueno Estás hablando De una serie De valores Estás hablando Estás poniendo Bueno Pues Reflejando ¿No? Pues una realidad Un producto No aparece En una estantería ¿No? Hay una serie De procesos Y personas De atrás Que están luchando Por un trabajo digno Y por ofrecer Un producto De calidad Entonces yo creo Que el que Seamos visibles También es Es una labor De sensibilización Hacia este tipo De consumo Sí Yo creo que Es muy importante Muy importante Que nos vean Y nos conozcan Y nos sientan Y sientan El proyecto Como que es Hecho para el pueblo Con los del pueblo Contando con ellos Y que los que Quieren apoyar El entorno rural También participan De este proyecto Yo si tuviese que pedir Una carta A los Reyes Magos De que quiero Quiero que mis productos Estén en Fitur Quiero bajar a Madrid Con los astrónomos Y con los restaurantes Y con la fabada De terminación de origen Quiero estar en las vitrinas De los museos asturianos Quiero que haya Un espacio Para nuevos creadores Quiero que la gente Quiero formar parte De la acción turística De mi zona Todo esto No lo puedo hacer yo sola Pedando voces Creo que tiene que haber Gente formada En nuevas maneras De dinamizar El mundo rural Que nos cogen de la mano Porque no es porque No tenemos solamente guía Sino es que nos damos Para todo Es que si estoy empaquetando No puedo estar dando voces Para poder estar en un concurso Si me presento A todas las convocatorias Artísticas Y dedico las noches A eso Yo no quiero Como dice Bego Estar trabajando 60 horas No lo llamo trabajo Eso empieza a ser peligroso Es mi forma de vida Pero tengo que tener control De todo este tiempo Que me lleva el negocio Porque tengo una vida Quiero una vida En el entorno rural Y cada vez doy menos paseos Es decir Es muy importante Que no nos fagocite El proyecto En el mundo rural Y que busquemos Y exijamos ayuda Y yo en ese sentido Creo que la ayuda Tiene que llegar En forma de visibilización Porque luego la gente Al pueblo llega O sea Yo a mi pueblo Cuesta llegar Pues no hay ni señales Tengo que ponerlas Pero la gente Coge el GPS Y llega hasta mi pueblo Y no tiene donde aparcar Y monta el coche Encima en Bargano Pero llega La gente Llega La gente quiere Estas opciones Pero necesitamos también Un apoyo Para hacerlas más Para hacerlas más Más coherentes Más estables Más creíbles Para la gente Ese es mi punto de vista Sí, sí Totalmente de acuerdo Que Yo creo que Lo que dice Natalia La gente está deseando Ir a los pueblos Y conocernos Y ver lo que hacemos Bueno Yo lo observé En este año Que fue el primero Las visitas A gente con familias Y con críos Y se van encantados Porque Se perdió Ese vínculo Sobre todo De los críos Con la tierra De ver a los animales De ver La naturaleza Algo tan sencillo Como eso Entonces El hacer red Y el comunicar De esa manera Y comunicar De esta manera También Es fundamental Y eso es Esa es nuestra Diferenciación O una de ellas Qué duda cabe Que Como yo ya lo apunté Hace un rato El tema de los precios Qué duda cabe Que todo el mundo Nos pica el bolsillo Y que El elegir Unos huevos O otros Hay una diferencia En eso Que hablábamos De visibilidad También Se me ocurre También El tema De la información O sea Que cuánto Cuesta producir Un alimento Ecológico Con unos cuidados Natural A otro O sea También Y creo que sí Que cada vez más Ya se está Visibilizando eso Y de bueno Vale pues El típico ejemplo Que se habla De las camisetas Hechas en no sé dónde Y lo que hace Que tiene un poco También por ahí Que también Los consumidores Las consumidoras Sepamos Realmente El valor Primero en cuanto El coste Puramente Objetivo Que lo es Que es más caro Y que entiendo Que si seguimos Con la ley De la fuerte De la demanda Habrá insumos Que empezarán A bajar su precio Porque habrá más Demanda De querer poner O producir De esta manera Y por tanto A lo mejor Se tiende a bajar Pero eso creo Que va a tardar bastante Pero el valor Que hay detrás De la producción El trabajo El valor Del trabajo Que se está dedicando A producir Ese alimento Ese producto Claro Hay que explicar eso El proceso Que conlleva El esfuerzo El sacrificio Y Y que a lo mejor No es que sea caro Ese producto Es que Los otros productos Son demasiado baratos Escandalosamente Baratos Por algo Entonces Transmitir eso Hacer ver eso A las personas Y luego Al final El precio Acaba siendo No siendo Una prioridad Creo yo ¿Alguien más Quiere comentar algo? Noelia El micro Micrófono Ahora sí En el caso En el caso De los huevos Por ejemplo Me comentaba Un pesiano De aquí del pueblo Que hace años Él tenía Gallinas También Tenía una granja Pequeña Y que le daba Para la familia Que no venían Los huevos De Bueno En los años 60 50 Empezaron a venir Los huevos de Holanda De gallinas Enjauladas Las gallinas blancas Huevos blancos La gallina blanca La gallina blanca Es muy ponedora Y fue cuando empezaron A meterlas en jaulas Y cuando empezaron A ponerles luz Y ahí bajó El precio del huevo Muchísimo Empezaron a darles Pienso Compuestos Y entonces Y entonces Él Que tenía gallinas Y llevaba Pues toda la vida Viviendo de su granja De gallinas Y de Bueno Conejos Vacas Y todo Pues lo tuvo que ir Vejando Porque La gente compraba El huevo De Holanda Blanco Baratísimo De precio Y ahí empezó La historia De Aparatar El El precio Del huevo O sea Ahora el huevo Por ejemplo Se conoce como Tiene que ser Un alimento barato Todo el mundo Tiene que ver Como que el huevo Ahora ya menos Pero Tenía ese Ese nombre Huevo barato Porque ¿Cómo va a ser Un huevo caro? Se pensaba La gente Y claro Pues claro El huevo como la leche Al final La gente que trabaja En las granjas Pues Vas dos veces al día A recoger los huevos Tienes que Bueno Tienes una serie De condiciones laborales Que Que También hay que valorar Y también hay que pagar ¿No? De alguna manera Y luego también Claro Lo que se le da De comer a las gallinas No es lo mismo Tener unas gallinas Que tienes al aire libre Y que tienes que Rotar en los prados Mantener los prados Bien Y conservar todo Que tenerlos en jaulas Y luego los alimentos Certificados Son mucho más caros Son Bueno Comprar unos cereales Certificados El triple Más caros Que uno Transgénico O convencional Entonces bueno Pues eso Unido a todo el trabajo Que lleva detrás Y unido a Como decía antes Vero La distribución Que en Asturias Es una asignatura pendiente Por parte de todos Pues claro Encarece el producto Muchísimo Al final Que bueno Es un poco lo que dice También Cristina Que caro O no caro Dependiendo de Como veamos ¿No? El producto Y sepamos valorar A los animales Si le quitamos El valor A la gallina Y la metemos A una jaula Y la tratamos mal Pues entonces Sacaremos huevos baratos Y si respetamos A los animales Pues entonces Hay que poner Un valor Diferente ¿No? Para los alimentos Y ese valor Se ve en el precio Es decir Yo creo que En vez de decir Si soy una hija barata Empiezo a plantearte Oye ¿Tú te puedes dar Este lujo? ¿Tú te puedes dar El lujo de comer bien? ¿Te puedes dar el lujo? ¿Te quitas otras cosas? Igual que Destinas parte De tu dinero En darte un homenaje Un lujo Decidir qué quieres hacer Lo mismo tiene que ser Con este producto Que tienes ¿No? Yo por supuesto Mi comprador A mí me dice Mucha gente Que estaba barato En el Ikea Y yo les digo Pues ahí está El comprador de Ikea Tiene su comprador Yo misma también Soy comprador de Ikea Pero si quieres Algo singular O quieres algo diferente Pagas por ello Porque lo quieres Entonces si lo quieres No es caro o barato Y yo si quiero Yo estoy en un pueblo Evidentemente Mis juegos son de la vecina No voy a ir Al Alimer Casi tengo una vecina Que tiene huevos Que me los trae De regalados En el confinamiento No se los voy a comprar Cuando termina el confinamiento Es que es Es como de sentido común Pues esto es igual Yo casi prefiero Que nos embarquemos En el mundo del lujo Que pensar Ay tengo que ser barato Tengo que ser cara No Las cosas valen Lo que tienen que valer Y lo vas viendo Cuando lo vas consumiendo Y la gente Que me compra Mi cerámica Generalmente Suele ser gente Que compra huevos Sostenibles Y existe ya Una población Que decide ser Media Pero no media Por su economía Sino en qué Gasta el dinero Y yo creo que Es esa gente A la que nos tenemos Que dirigir Y los demás Ya copiarán Cuando vean Donde va Ya irán viendo Es todo tema de cultura Yo creo también Pero todo está relacionado Los consumidores vuestros Son los míos Y lo estamos viendo Con Instagram Si es que nos estamos Conociendo entre nosotros Y somos autoconsumidores Nosotros de nuestros productos Entonces lo de caro Barato Yo es que ahí No me quiero ni meter Yo soy cara Vale Si soy cara No tengo más que hablar Pero tú te lo puedes permitir Te das ese lujo Es que claro Sí Evidentemente No voy a vender Yo cerámica A una persona Que no tiene para comer Claro que no Que es surreal Pero Y si tienes que elegir Entre un producto u otro Para llenarte un cesta De la compra Yo entiendo Que no te puedes Y tirar al ecológico Pero si puedes Es un tema también De opción de vida Más cosas Sí Pero es que muchas veces A mí me llama mucho la atención Con respecto a A A A los sellos Que Que determinan Si un producto es ecológico ¿No? ¿Cómo sacan de esa variable De esa variable A la persona La persona trabajadora Y el trabajo digno ¿No? Un producto puede ser ecológico Y puede estar producido Por personas En unas condiciones En absoluto dignas Entonces ¿Dónde se pone el peso También De lo que tiene valor O lo que no? Decía Noelia Que se le quita valor A los animales El pensar que un huevo Está puesto en una estantería Cuando Cuando Se le quita valor Al animal Está pasado lo mismo Con el valor Que le damos Al trabajo Al trabajo digno Las cosas Tienen un precio Porque Están hechas Producidas Con unos Productos de calidad En unas condiciones determinadas Y por Unos trabajadores Y unas trabajadoras En unas condiciones dignas Debería De ser esa variable Al Al mismo nivel Que si Están producidas De una manera determinada ¿No? Sí No sé si me ocurre Como yo Compradora De Productos Ecológicos Todo lo que puedo Porque es verdad ¿No? El factor precio También tiene que ver Con el factor ingresos ¿No? Y lo que puedas elegir Pues entonces En mi cesta De la compra Como yo Como de Seguro que Cualquiera De vosotras Y de vosotros Pues elegimos Pues bueno Pues este mes El No sé Los garbanzos Este y el otro Lo voy a comprar De esta manera Para el próximo Otro mes ¿No? Porque bueno Te tienes que Equilibrar Con Con tus ingresos ¿No? Pero sí que ya Tengo oído Que Bueno Que Es que esto es de lujo ¿No? Es lo que comentabas También todo Un poquitín Noelia ¿No? Y también un poco Pensaba yo Bueno Todo el mundo Tenemos que tener La El derecho A comer bien A comer bien A comer sano Y cuidarlos en la salud Es un derecho humano ¿No? También entonces Juegas un poquitín Todo esto En esas contradicciones Que tiene el sistema En realidad ¿No? Estamos conviviendo con ello ¿No? Es verdad que Tiene una carestía Porque hay que valorar El trabajo Porque los Los insumos Son más caros Pero También la gente Tiene derecho Tenemos derecho a comer Y estar sanos ¿No? Pues lo típico Pues con Los problemas Económicos Que estamos viviendo Pobreza y demás Como los críos Las crías La gente engorda ¿No? Está teniendo problemas De sobrepeso Por comer porquería Y además tiene problemas De salud Bueno y Como que se me ocurrió Mientras estábamos Mientras estábamos Hablando ¿No? Que No sé Otra pregunta Así que Ya se habló De hecho Todos los temas Que tenía ya Apuntados para hablar Ya salieron Todas ¿No? Ya salieron Todas Pero estábamos Hablando Y por no Desvincularnos Del tema Del medio ambiente ¿No? Es más complicado Hacerlo Sostenible Medioambientalmente Un proceso O sea Vuestra actividad Si la pusierais En no circular Por decirlo de alguna manera O sin ser Muy sostenible ¿Es especialmente caro? ¿Es más caro Que hacerlo De otra manera? ¿Más esfuerzo? Bueno yo en mi caso Con la energía solar Que estoy encantada Claro Yo quiero molinillo Que lo sepas Sí, sí Con la energía eólica Pero es que Es caro todo eso Está hecho todo A huevo O sea Aquí con Con la familia Y Y Y que cuesta mucho Cuesta mucho El esfuerzo y el trabajo ¿No? Más que nada Y la voluntad Que no tenga ¿No? Claro Pero luego Compensa totalmente Claro Y Y luego otra cosa Siendo pequeña El conseguir Ciertos materiales Ciertos insumos Es muy complicado Porque No, es que Te mandamos A partir de X unidades Es que no servimos Exacto Todo eso te complica Y te hace Bueno Hay que tener un carácter Muy peleón Exactamente Exactamente Es otra cosa Que también Que la viví también Como empresaria En sus tiempos Bien emprendedora De siempre La negociación Con proveedores Me parece terrible Y Y Pues mujeres Porque yo He visto negociar Entre hombres Y se negocia De otra manera Que yo Con un proveedor masculino Total y absolutamente Que me diga lo contrario Miente Sí Hay un esfuerzo Un esfuerzo especial Incluso poner Algunas barreras Porque Porque el susodicho Pues se pasaba ¿No? Son esas cosas ¿No? Que con mujeres Además emprendedoras Sí que Nos hemos visto Alguna vez Con esa Esa otra pelea ¿No? Y en cuanto al COVID Toda esta situación Que hemos vivido ¿Cómo la habéis vivido? En cuanto a nuestras actividades Sobre todo me refiero ya A más Aquellas que estáis Más en En marcha ¿No? Bueno Y Elena Y Cristina Y Ana También por supuesto ¿No? Pero ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo ha afectado También la relación También con vuestra clientela? ¿Qué tuviste que cambiar ¿No? En vuestra manera De producir O de distribuir Cambios ¿Tuviste que cambiar Alguna estrategia Hacer algo diferente? Yo le estoy agradecida Al COVID Es la única cosa Que les tengo La que estoy agradecida Es que me echó La gente al campo O sea A mí me Empecé a tener Empecé a venir Gente que quería Salir Cuando se podía Evidentemente El problema de confinamiento Es que No pueden venir No pueden salir La gente al campo Pero el hecho De que Dejarlos encerrados En casa Y darse cuenta De cuánto le hacía falta salir Hizo que de repente Tuviese una agenda En verano Que fue cuando estuvimos abiertos Brutal O sea Me di cuenta De que una parte De mi negocio Que no había contemplado Que era la de los talleres presenciales Las experiencias Que era una cosa Para más adelante Al final ha sido Lo que me ha sujetado En la época De confinamiento Porque de ahí Han salido encargos Es decir Gente que viene al taller Y hace su pieza De repente se da cuenta De que esa pieza Tiene que pagar ese dinero Yo les digo siempre Cuando hacen su pieza Ahora ¿Por cuánto me la vendes? Y fliparías Esos precios Los precios que se ponen Y ojo Entonces soy barata yo Eso para el tema Del dinero Pero luego Aparte de eso El hecho de que El confinamiento Diciese que la gente Se diese cuenta De que necesita salir Me ha dado a mí Mucha historia Para poder Atraerlos a los talleres Y hacer espacios Para las familias En el mundo rural Y excusas Para venir al mundo rural Porque la gente Sale al campo Pero me da la sensación De que no sabe Qué hacer en el campo Viene con las rutas Ya del GPS marcadas Como si no se pudiese Caminar libremente Vienen a los pueblos Y tienen miedo De o se meten Hasta el fondo O no se atreven A andar entre las casas Una cosa surreal Vienen aquí Con la excusa Y de paso Y bueno Hemos dado un paseo ¿Vas a conocer esto? Y hacemos un paseo Recogeremos hojas Hacemos un taller Con esas hojas Y tengo una excusa Para moverlos fuera Pero todo el mundo Nadie Yo no conocía esto No conocíamos nada Y yo para mí El confinamiento Me ha servido Para que la gente Haga ese clic Y me pongan valor Y entonces me he diferenciado Pero también te digo una cosa Ha sido una putada Por hablar mal Me sabía mal que esté grabado Pero es que Abrí el 1 de marzo Y el 13 No cerraron Así que imagínate Todo mi Canva Mi proyecto empresarial ¿Eh? Lo blanco Pero bueno Sigo aquí Sí, sí Así que creo que bien Bien, bien Bueno, a ver Claro, por supuesto Que yo lo he vivido También Porque he escuchado Muchas, ¿no? Muchas historias De cómo se han reinventado Echar a andar Otra imaginación Creatividad Eso nos ha puesto Las pilas ¿Qué opináis? Noelia ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué opináis? El micro El micrófono No te oímos No te oímos Ahora Ahora sí Es que siempre pienso Que lo activo Y luego se queda ahí Que para mí Supuso una subida de ventas Porque la gente Se puso a hacer bizcochos Y subieron las ventas Y la gente Tenía miedo De ir a las grandes superficies Y empezaron a ir A las tiendinas De barrio pequeñas Que es donde estamos Y se notó Un incremento Se notó Y ahí me supuse Y yo digo Vale, a lo mejor La gente se conciencia Y empieza A ir más A la tienda de barrio Y a pensar menos En la gran superficie Pero en cuanto Abrieron las grandes superficies Volvió a ser Todo igual Que siempre Y bueno Yo por lo demás La verdad es que Casi ni lo noté Porque como vivimos Confinados Nosotros vivimos Confinados aquí En la granja Vivimos aquí Tenemos todo aquí Y bueno Salimos a repartir Y Pero vamos Que nos pasamos el día aquí Entonces Seguimos teniendo La misma vida Salimos al bosque A pasear Que era nuestro bosque Y seguimos todo igual Lo único Que se notó En la subida de ventas Y que la gente Tenía miedo De ir a la gran superficie Y ahí Es donde pensé yo Bueno La gente ¿Por qué ahora Tiene dinero Para ir a la tienda pequeña? Igual también Porque ahora no comían fuera Al no comer fuera Ese dinero Lo invirtieron en comida De más calidad Pero bueno Fue una Unas dudas Que se me generaron Se generaron De repente La gente va A la gran superficie Porque no tiene dinero Para ir a la tienda pequeña Porque se supone Que es más caro Pero de repente Pasa esto Y todo el mundo Va a comprar A la tienda pequeña Sube Las ventas En la tienda pequeña Que pasó en todas Pero bueno Yo creo que también Tiene que ver con eso Con que la gente Ya no comía fuera También Que eso es un gasto Muy grande Comer fuera Y bueno No sé Está bien Y yo en parte Que eso es lo que hay que hacer Es casi por deformación Profesional Vaya Ya me entró A mí el carraspeo Vaya Que es precisamente Eso El fijarse En esos cambios De consumo El fijarse En cómo cambian Los hábitos De las consumidoras Y los consumidores Y los porqués El preguntarse Constantemente ¿No? De ahí También Depende también En el que vendamos O no El estar Constantemente Vigilantes De cómo van Cambiando Patrones De consumo De compra Dependiendo De no sé Qué Historias Que pueden Ocurrir Es muy importante Nos quedan unos minutos Y no quería dejar De pasar Aunque hay una parte Aquí que a lo mejor Pues no les hace No les Afecta tanto Directamente Sí que Les importa Porque lo sé ¿No? Pero el tema De los servicios Que hay en el mundo rural Quiere decir Que al final Vamos a emprender En el mundo rural Queremos Por muchos motivos Pero cuáles son Los límites O los obstáculos Que tenemos Las mujeres rurales Para emprender En el mundo rural ¿No? O sea Va a depender También Porque no es lo mismo Depender La situación El territorio Las circunstancias Territoriales De cada zona ¿No? No es lo mismo El territorio De Boal La zona rural De Boal Que la zona rural Al desierto Va a ser un poquito Diferente Bastante Diría yo ¿No? Pero ahí está ¿No? Y es de lo que más se habla En el tema Del emprendimiento rural Pues es obstáculo ¿No? Sobre todo Como mujeres Quizá un poquito más Que no debería de ser Porque esto nos vincula A todos Hombres, mujeres Familias ¿No? Pero el acceso A esos servicios básicos ¿No? Hablo de educación A lo de sanidad Y ya no solamente De emprendedoras nuevas Que vayan a la zona rural Sino Los habitantes Que ya que viven En la zona rural Como son Batallas casi perdidas ¿No? ¿Cuáles son esos obstáculos Que tenemos? ¿O cómo os afecta Más a algunas Que a otras Porque sé que Algunas tenéis familia En el tema De Boal Por ejemplo Nos quitaron Unos módulos De infantil Bueno Lo que hicieron Fue juntar Infantil Y sí que hubo Un momento Que nos quisieron Quitar el instituto Por falta de alumnado Y bueno Hubo una lucha Bastante titánica Por parte de las mujeres Que estaban en el ámpada Aquella Que una de ellas Mi hermana Y bueno Consiguieron mantener El bachiller En Boal Y de momento Tenemos cole Y bachiller Pero bueno Es una amenaza Que hay ahí Porque cada año Lo revisan Hay años que hay Menos niños Menos nacimientos Y es como Bueno Como sin vivir Cada año Que empieza el cole Y eso sería Vamos Echar a perder Chiquita en el instituto Pues imaginaros Porque la gente Que está por encima De Boal A Grandes de Salime Que bajan aquí Al instituto Tendrían que bajar a Navia Son dos horas De autobús Sería Pues bueno Condenar Condenar directamente A esas familias A desplazarse O a vivir a Navia Porque dos horas De autobús Para abajo Para arriba Todos los días Es inviable Entonces sí La educación Es súper importante Que se mantenga Y luego Bueno Otra de las cosas Que yo veo Aparte de la cultural Que ya dije Que es súper importante Porque Que en los pueblos Haya Ese movimiento Pues es el tema De De estar en el extra radio ¿No? De no estar en el centro En Asturias Está todo Como muy centralizado Todo Todo muy centralizado Entonces La gente que estamos En el extra radio Yo que estoy aquí Rozando con Galicia Muchas veces Me dan ganas De irme a Galicia Directamente Porque Me siento como Un poco excluida De De lo que es El movimiento Astur Ahora Bueno pues Con la autopista Que se abrió Hay un poco más De cercanía Nosotros cada poco Estamos en el centro Pero sí que Se nota mucho Pues que Somos No nos tienen muy en cuenta Aquí en el occidente No tienen al occidente En cuenta Nunca Ya desde que era pequeña Llevo yendo esto Desde que era pequeña ¿No? Que el occidente de Asturias Es como si no existiera casi Y bueno Pues nosotros Estamos intentando Poner a Boal En el mapa También Es una de las cosas Que Que hacemos Un poco Yo me siento como Noelia Yo muchas veces Quiero ser gallega También De hecho Estoy en el club De las mujeres atlánticas Yo soy medio gallega Y cada vez Me estoy enorgullo Cada vez más De verdad Existe un grupo Que se llama Mujeres Atlánticas Que son un grupo De emprendedoras gallegas Todas de menos de 50 años Menos de Bueno Jovencísimas Que están haciendo Que se juntan Se organizan Y tejen redes Y yo muchas veces digo Es que yo aquí No tengo nada De todo esto Y cuando veo Todo lo que hacen en Galicia A nivel de artesanía O de nuevos creadores O de nuevos diseñadores O de cómo han conseguido Que la gente vuelva a Galicia Después de haber estado Haciendo una carrera De diseño fuera Es como que monetizan Y de repente Recuperan toda la inversión Que ha hecho la gente En sus formaciones Entonces El hecho de que Se hace una feria En Oviedo de Navidad Y cómo se organizan las cosas El valor que le dan El dinero que aporta El ayuntamiento Las peleas entre Oviedo Gijón y Avilés Hola que tal A mí me paso de todo esto Me doy cuenta De que Asturias Está como mirándose El ombligo tanto O sea Levanta la cabeza Y mira todo lo que hacen alrededor Yo creo que Necesitamos más presencia femenina También en los puestos de poder Es decir Más presencia femenina Formada en los ámbitos Para que se den cuenta De estas cosas Porque me da la sensación De que vamos allá Turraros la oreja Yo tengo esa sensación Desde la asociación De ceramistas Vamos para allá Es en plan Estamos dando la chapa Estábamos haciendo Como relleno de agenda Qué fuerte Y te va minando un poco Entonces al final Tú te cierras Para poder mantener Tu esencia Pero es que es importante Seguir peleando Y el tema De las comunicaciones Aquí en los pueblos Es esencial Porque yo lo veo En las mujeres Que viven aquí Están todas Atadas Es como si tuviesen Una correa Y no pueden moverse De su casa Entonces yo empiezo A pensar ya En colectivo En plan Generemos grupos De whatsapp Para bajar en coche A la gente No sé A lo mejor Para que les dé vergüenza A los ayuntamientos Si se den cuenta De que hay que poner Un minibus De 10 a 11 Y no de 8 a 1 Porque de 8 a 1 Por Dios Tienes a paisana Todo el día Fuera de casa ¿Sabes? Intentar hacer Como horarios Más asumibles Más reales O sea Pensar realmente En las necesidades De la gente No en las necesidades De la cooperativa Que ponen los transportes Digo la que tal Esas son sus necesidades Las de tu pueblo Son otras O sea No sé Yo creo que Aparte yo creo que Lo tiene súper fácil Con que se ponga un cocejal A dar paseos por los pueblos Le llueven Es que llueven las demandas A nosotros Se viene de pensar Que venimos aquí Con mucha pasta o algo Nos comentan constantemente Lo que necesitan Oye Hacía falta un autobús Oye Hacía falta un tal Y yo apunto todo Pero ¿Qué hago? Yo cuento esta información ¿No? Yo lo veo Yo veo que existen Muchas necesidades Muchas Yo misma necesito Un sitio Donde dejar los paquetes Para que el mensajero No tenga que venir Con ese furgón Hasta mi casa Necesito un espacio Donde De intercambios Necesito que haya Otras tres emprendedoras Que tengan tienda online Para poder hacer fuerza Soy solo Yo sola Pero en cuanto pueda Ficho dos o tres De la zona Para tener un espacio En un bar En un donde sea Pero es que fijaros Candamo Con todos los que somos Existe una tienda En todo Candamo Y son trece municipios Y existen dos bares Punto Pues claro Esos espacios Son como comunales Y al final Vives de favores Y yo no quiero Vivir de favores Yo quiero que mi ayuntamiento Me ponga un espacio Como si es en el portalillo Del ayuntamiento Con unas jaulas Para dejar ahí Mis paquetes Y que el mensajero Los coja Y ahorremos todos El mensajero No tiene que llegar Hasta mi puerta Que siela Que nieva Que cuesta llegar Que tiene que dar la vuelta Que pierde 15 minutos Yo boto mi coche Los dejo allí Él los coja Allí al siguiente Y gloria O sea No sé Me parece tan sencillo Entonces a veces Es un tema De no querer O de simplemente Que no cayeron En la idea No y hay Efectivamente Hay soluciones Súper súper sencillas Baratísimas Pero ¿Cómo hacemos A ver a la gente En los ayuntamientos? Todo eso sin ser Porque tienen que empezar A aprender Todo el rato Yo no quiero tener Ese papel ¿Sabes? De ser la típica Emprendedora Toca pelotas Estoy todo el día Pidiendo cosas Yo quisiera que alguien Me viniese a preguntar Sé que a lo mejor Es un poco cómodo ¿No? Pero no quiero Tener ese papel De Pues hacer todo Todo más participativo Que nos pregunten Exacto No se entiende De fuera A decir Cómo hacer las cosas Dentro No quiero ser Quiero ser prudente Porque yo he venido De fuera Entonces tengo esa sensación De ser siempre prudente Porque estoy en casa De otros Hasta que realmente Me acepten En esta comunidad Que pasarán años Yo tengo que ser prudente Entonces me gustaría Que Y la gente Que viene de fuera Tiene quejas Que son súper reales Y que hay gente De vuelo Que le parece una tontería Yo qué sé ¿Por qué los contenedores Están sucios Y feos? ¿Por qué? Claro Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar Cosas que en la ciudad Son de cajón Que la basura Tiene que estar centralizada En un espacio Que no moleste a nadie? Son cosas De civismo Que como En los pueblos Siempre ha valido todo Pues tienen que empezar Exactamente Exacto Exactamente Hay muchos tópicos Ahí también Bueno esto Ahora sí que teníamos Los motores bien calientes Para seguir Porque ahora estamos Sacando temas Muy interesantes Es que me tiráis de la lengua Me tiráis de la lengua Sí no Pero es que De eso se trataba Lo que pasa Que había que calentar Un poco los motores Y dar un poquitín En los puntos Que nos movieran Un poquitín Vamos a tener que cerrar Por este conversatorio Vamos a continuar Ha sido una maratón Quedan tres horas Y ha pasado el tiempo O pasó el tiempo volando Y vamos con el siguiente bloque El último bloque Creo que también una estrella Y también encantadas De tenerte aquí Carmen Martínez Del CSIC Esto que nos suena tanto No vale Alguien del CSIC aquí A ver Supongo que estarás acostumbrada A esto Y dice Sí que aquí en casa Pues no Pues ella Ella es Carmen Martínez Y nos va a hacer Una exposición Yo voy a leer Directamente el título Para que no me Coma ninguna coma Ciencia multidisciplinar Algunos ejemplos Para el desarrollo De iniciativas De economía circular En el rural Asturiano Carmen Todas tuyas Y cuéntanos Quién eres Un poquito Al principio Para luego Escuchar tu exposición Bueno En primer lugar Bueno Buenos días Y tengo que deciros Estoy encantada Escuchándoos Porque coincido Con vosotras En muchísimas cosas De las que De las que Habéis contado Es además Es un enorme placer Pues poder intercambiar Vivencias Con vosotras Y puntos de Vista Diferentes Yo Bueno Mi exposición Voy a hacer Esta exposición Desde una doble Visión En primer lugar Y bueno Y sobre todo Como científica Del Consejo Superior De Investigaciones Científicas Especializada En diversos Recursos agrarios Ligados Al norte De España Como son La BID El oligo autóctono De Galicia Y las rosas Cultivadas Antiguas Y también Como coordinadora De la plataforma Alcindere Alcindere Significa Alternativas Científicas Interdisciplinares Contra el Despoblamiento Rural En segundo lugar En segundo lugar Os voy a hablar Con la perspectiva Que me da El hecho De haber nacido En una aldea Del Consejo De Canas De Marcea Soy del occidente Y estoy totalmente De acuerdo Con vosotras En lo que planteabais Que los del occidente Estamos ahí Un poco Aislados Lejos De todos Los sitios Bueno Pues yo Nunca he dejado De mantener El contacto Yo vivo en Galicia Ahora mismo Estoy Bueno Mi centro De investigación Es la Misión Biológica De Galicia Está situado En Pontevedra Y bueno Desde aquí Estoy hablando Y aquí es Donde Donde trabajo Y donde tenemos Nuestros laboratorios Y nuestras instalaciones Yo nunca he dejado De mantener El contacto Con Asturias De hecho Tenemos allí La casa familiar Voy muy a menudo Y bueno En cierto modo Me siento Una mujer rural Y lo digo siempre Os lo digo aquí A vosotros Pero también Es algo Que comento Muchas veces Con mis compañeros Y sobre todo Los que Los que trabajan Y compañeras Que trabajan En temas relacionados Con la agricultura Y el campo Hace Pocas semanas Cumplí 59 años Más de medio siglo Y bueno Y bueno Pues cuando yo nací En el año 61 En mi aldea En el Carballo Ya digo Pertenece a Cangas De Nacea Es una aldea Constituida Por unas 30 casas O un poco más Los habitantes En aquella época Pues se dedicaban La mayoría A trabajar En alguna De las varias minas De antracita Que existían En el pueblo Por aquellos años La carretera Que serpenteaba Entre las casas Casas que estaban Situadas Y estaban En las laderas De la montaña Era negra Pero era negra No por el asfalto Que entonces No tenía En aquella época No estaba asfaltado Sino por Por el polvillo Esa mezcla De polvillo De carbón Con el agua Que iban desprendiendo Los camiones En su continuo Ir y venir Desde el lavadero De las minas Hasta la térmica De Soto De la barca Que estaba A unos cuantos kilómetros De distancia De aquella zona Recuerdo Que desde Desde el balcón De mi casa Con mi hermana Gemela Pasábamos allí Muchas horas Saludando Y llamando Por su nombre A los camioneros Que pasaban Por debajo Y que siempre Nos respondían Haciendo sonar El claxon Recuerdo también El sonido Y el continuo Ir y venir De unos baldes Colgados De unos enormes cables Que subían A la montaña Donde estaba la bocamina Y bajaban Al lavadero Subían vacíos Y bajaban Cargados De carbón Al lavadero Que estaba Al borde De la carretera En ese pueblo Vivía entonces Mucha gente Y en casi Todas las casas Excepto Bueno Excepto la nuestra En unas pocas más Pues alguno De sus miembros Trabajaba En las minas Cuando yo era niña Pues como todos los niños Pensaba que Aquello había sido siempre así Y que el paisaje Que yo veía Pues era el que habían visto Mis padres Mis abuelos Y todas las generaciones Anteriores Nada más lejos De la realidad Pues que Esto que hasta Unos Unos diez años Antes de Yolajer Era un pueblo Dedicado exclusivamente A la agricultura En cuyas laderas Soleadas Bueno Estaban cubiertas De viñedos El fondo El fondo de los valles Estaba dedicado A pradería Para el ganado Y para huertas Se cultivaban También cereales Como el centeno El trigo Algún cereal De allí Como el panizo Poco conocido hoy Además de muchos frutales De los que hablabais Algunas de vosotras Antes Como el Bueno Manzanos Piescos Avellanos Castaños Tantas cosas Aunque durante Unos cuantos años Más Estos cultivos Y la ganadería Continuaron conviviendo Con las explotaciones Mineras Y poco a poco Se fue abandonando Por un lado Pues la mina Ofrecía mejores salarios Y por tanto Un mejor nivel de vida Y por otro lado Esta alternativa Provocó también Una gran escasez De mano de obra Para ayudar En las tareas Del campo A aquellos que todavía Se dedicaban A la agricultura O a la ganadería Este era el caso De mi familia Eso llevó A muchos de ellos A marcharse A grandes ciudades Como Madrid Cosa que yo hice Con mi familia En el año 69 Incluso muchos Se iban Al extranjero Aunque Al inicio De las explotaciones De El inicio Aunque el inicio De las explotaciones De antracita Se produjo En los años 50 Ya se conocía Desde Desde la segunda mitad Del siglo XVIII La existencia De carbón En la zona Gracias A investigaciones Geológicas Impulsadas Por algunos Científicos E ilustrados De la época Ligados A aquel territorio Como Campomanes Que fue ministro Y otros Como Jovellanos O el conde De Torema La causa Por la que no se puso En marcha Esta industria En la zona Hasta varios siglos Más tarde Fue por las malas Comunicaciones existentes En aquella época Y la dificultad Que eso suponía Para transportar La materia prima Desde allí Hasta las plantas De procesado Curioso Como hoy Hemos hablado También De ese problema Problemas Que aún Siguen vigentes Esas conexiones A internet Que van y vienen El problema Que nos supone Actualmente Cuando queremos Trabajar Desde algunas Zonas rurales Y tenemos Mala conexión Bueno pues Ahí Hace muchos años También Tenían Problemas Similares Aunque De otra De otra manera En el siglo XIX Pues algunos Personajes Ligados a la zona Como Uría y Riego Que ocupaban Cargos importantes En obras públicas Realizaron Un enorme esfuerzo Para mejorar Las comunicaciones En aquella zona Y un siglo Más tarde En el año 65 La construcción De la térmica De Soto de la Barca Junto con la crisis Del petróleo En el año 73 Contribuyeron A dar el impulso Definitivo A la industria Del carbón En la zona Todo ello Es un ejemplo De cómo A partir De la ciencia De los conocimientos Técnicos Multidisciplinares En aquel caso Fue la geología La ingeniería De minas Y muchos otros Además de las Circunstancias Políticas Y económicas De aquella época Y posteriores Y el empeño Y el tesón De varias generaciones De personas Hicieron posible Crear Una industria Que trajo Riqueza Y bienestar Y que permitió A muchas familias Crear Un pequeño patrimonio Y dar educación A sus hijos En los años 80 Ya en el siglo XX Sin embargo Por diversas Circunstancias La explotación De aquel Oro negro Que tanto dinero Había traído A la zona Comenzó a decaer Las explotaciones Mineras Se fueron cerrando La carretera De mi pueblo Comenzó a tomar El color De la tierra Y del asfalto Abandonando poco a poco El color negro Del carbón Los lavaderos Se desmantelaron El sonido De los baldes Del carbón Subiendo y bajando A la montaña Dejó de sonar Un día Las escombreras Negras Tan grandes Como montañas Algunas de ellas Comenzaron a ser Devoradas Por la vegetación Y el color verde Volvió a ser Protagonista Y paisaje Cambió O hizo cambiar El paisaje Apareció un paisaje Diferente Ante mis ojos Dejó de ser Una zona minera Pero también Pocos años antes Había dejado de ser Una zona grave Los vinieros Que yo había conocido Durante mi infancia Y que durante un tiempo Convivieron con la minería Habían desaparecido Las plantaciones De cereales También Muchos De los viejos frutales Que tan buenos Recuerdos gustativos Y aromáticos Nos traían Y lo mismo Y lo que es peor Cada verano Cada navidad Y cada primavera Comprobabas Que se habían cerrado Uno de los De los cinco chigres Que en los tiempos De mayor esplendor Había En aquel pequeño pueblo O que una familia Se había marchado Dejando la casa cerrada Y los campos Sin cultivar O que otros Habían vendido Todas las vacas A cambio Economistas Periodistas Profesores De distintas especialidades Y también mecánicos Camareros Y técnicos Especializados En muchas áreas Entre esos hijos Y nietos Me encontraba yo Que en el año 86 Después de licenciarme En biología Iniciaba mi carrera Científica En el FESIC Investigando En ciertos aspectos Relacionados Con la viticultura Entre ellos La recuperación De las antiguas Variedades de río Conocedora De la existencia De los antiguos Viñedos En la zona Aunque ya nadie Fuera de allí Los conocía Porque estaban Prácticamente desaparecidos Pues decidí Sumar A mis otras áreas De investigación Aquella En la que estaban Mis raíces La zona De Cangas Del Marce Después de muchos años De duro trabajo De colaboraciones Con agricultores Con los viticultores Más ancianos De la zona Que todavía Recordaban La época En la que ellos Cultivaban Los viñedos Con la colaboración De científicos De otras áreas Tanto de España Como del extranjero Conseguí Terminar la primera fase De aquel trabajo Y publicar los resultados En las mejores revistas Científicas internacionales Sobre viticultura En foros científicos Especializados Se recorrió Se reconoció entonces El carácter autóctono De nuestras variedades De vid Su calidad Su carácter único Y la calidad De los vinos Que habían llevado Premios en Burdeos En el siglo XX En el siglo XIX Perdón Pero que por diversas razones Pues su calidad Había disminuido muchísimo En años posteriores Reconocido El valor De la viticultura estudiana En el ámbito científico Comenzó la parte Más difícil Para mí Convencer Y transferir Ese resultado Al sector productivo A los agricultores O a las administraciones Se inició entonces Una etapa De colaboración Con las administraciones Tanto locales Como autonómicas Y nacional También Así como Con otros actores Implicados Finalmente Con mucho trabajo Y colaboración Por parte de todos Tuve la suerte De ver Cómo se recuperaban Variedades únicas Y totalmente desconocidas En otros lugares del mundo Cómo se creaba Una denominación De origen Vinos de Cangas En Asturias Se instalaba Un museo del vino Se creaba Una ruta del vino Y hasta la fiesta del vino Con bastante éxito De convocatoria Y lo más importante De todo Puedo ver Con orgullo Actualmente Cómo se han creado Pequeñas bodegas familiares Y se va recuperando La antigua superficie Híticola De la zona Una nueva alternativa Se va abriendo paso Dando un poco De esperanza A los más jóvenes Y también A los mayores Que ven en ella Una posibilidad De futuro Para sus hijos O nietos Pero como científicos Que somos No nos hemos quedado Parados A contemplar Ese logro En el que hemos aportado Nuestro granito De arena Y del que nos sentimos Muy, muy, muy Orgullosos Estamos pensando ya Y trabajando Con la lista puesta En cinco años Más adelante Esa es como mínimo La ventaja Que tenemos que llevar Para que nuestras Investigaciones Y resultados Sean útiles Y transferibles Así pues Con la colaboración De colegas De distintas especialidades De nuevo Estamos terminando De poner a punto Técnicas Y procesos De aprovechamiento De los residuos Viticinícolas Para el desarrollo De productos De alto valor añadido Como puede ser La elaboración De aceites Monovarietales De semilla de uva Con uso En alimentación Y cosmética La elaboración De otros preparados Para alimentación Humana y animal O la extracción De compuestos De interés Nutricional O incluso médico Así como Otras aplicaciones En la fabricación De supercondensadores Por ejemplo Todo ello Esperamos Que pueda dar lugar A otras pequeñas Industrias In situ Paralelas A esa industria Agroalimentaria Del vino De la que Acabo de hablar Otro ejemplo De cómo la ciencia Puede contribuir A desarrollar Iniciativas Empresariales Novedosas En el rural Es un trabajo Que comenzamos Hace poco En el año En el 2017 También en la misma Zona de Cangas Del Arcea Bueno Por distintas Casualidades Y circunstancias En las que No voy a entrar Para no alargar Esto demasiado Pero si no Puedo contar Luego Con detalle Descubrimos Y posteriormente Seleccionamos Una rosa Cultivada Antigua Asturiana Tras someterla A análisis De ADN Realizar Diversos Estudios Botánicos Histológicos Químicos Comprobamos Que se trataba De una rosa Desconocida Y única En el mundo Con posible uso En la industria Del perfume Será Está la primera Rosa española Para este uso Y la tercera Del mundo Igual que habíamos Hecho con el caso De la vid El primer paso Fue publicar Nuestros resultados En una revista Científica De impacto Para que la comunidad Científica Especializada Reconociese El carácter único De nuestra rosa Lo que constituye Un apoyo Muy importante Y una base Muy sólida Para nuestra propuesta Y para las acciones Posteriores De las pequeñas Empresitas Que se quieran Montar O que se puedan Montar En la zona Fue necesario Darle un nombre Porque no tenía Ninguno Y elegimos El nombre De Rosa Narcea En honor Al lugar De donde es Originaria Esta rosa Y al lugar Donde yo he nacido Esta rosa Además Tiene un alto Nivel de adaptación A esta área De alta montaña Con lo cual Si queremos Obtener Aceites esenciales De la mejor calidad Hay que cultivarla Allí Podíamos haber Terminado ahí En esa publicación Científica De este resultado Que para nosotros Como científicos Bueno Pues ya fue Importante Pero como Nuestro grupo De investigación Nos gusta Y siempre más lejos Y que los resultados Sean útiles A la sociedad Decidimos continuar Así Pusimos este trabajo En conocimiento De la Academia Del Perfume En España Que nos facilitó El contacto Con los mejores expertos Del ámbito Del perfume En España Y también En el extranjero De su mano Continuamos Profundizando En las posibilidades De explotación Agraria Y posterior Procesado In situ Para la obtención De aceites esenciales Y agua de rosas Así como Otros extractos Las propias rosas O los residuos Generados Durante el proceso De obtención De los citados Productos También pueden tener Otras aplicaciones Que estamos estudiando En el campo Nutracéutico Y farmacológico Justo en estos momentos Los investigadores Del grupo Con el apoyo De la Fundación General CSIC Algunas personas Y entidades Del ámbito Del perfume Los agricultores De la zona Entre los que tenemos Mujeres Jóvenes Y también Personas mayores Con el apoyo De la administración Local También Que hemos puesto En conocimiento Todos estos trabajos Estamos intentando Crear una empresa De base tecnológica Para plantar Dichas rosas Para llenar Todo el valle De rosas El nuestro Y algún otro A lo mejor Explotarlas Como un recurso Agrario más Y posteriormente Procesarlas Industrialmente In situ Mediante la utilización De las distintas Y más modernas Tecnologías Es importante Señalar Que la industria De destilación De la rosa Debe ser instalada En la misma zona De producción Puesto que El transporte De las flores A zonas más alejadas Disminuye enormemente La calidad De los aceites Obtenidos Y además Eso lo hemos comprobado Con algunos ensayos Que hemos hecho Todos nosotros Esperamos Que la creación De esta empresa Y la explotación De estas rosas Ayude también A generar empleo A traer O fijar Población Junto con la vitivinicultura A esta zona Tan castigada Por la despoblación Rural El aislamiento Y la falta De alternativas Bueno pues Después de Todas estas Experiencias previas Del éxito Alcanzado En algunas De ellas Y del enorme Problema Que íbamos Observando En nuestras salidas Al campo En las aldeas De Asturias Pero también De algunas zonas De Galicia Y del norte De Castilla León Decidimos Crear Y coordinar La plataforma Temática Interdisciplinar Alcinded Que significa Alternativas Científicas Interdisciplinares Contra el despoblamiento Rural En la plataforma Actualmente Está integrada Por 16 grupos Multidisciplinares Del CSIC Tanto de ciencias Como de humanidades La coordinamos Otro investigador De mi grupo José Luis Santiago Blanco Y yo Y forman parte De esta plataforma Además 15 empresas 15 empresas Especializadas Cada una De ellas En alguno De los ámbitos En los que nosotros Vamos a intervenir Y tres fundaciones En los próximos meses Tenemos previsto Que se sumen Otros socios Que ya Nos están solicitando Integrarse Socios Tanto científicos Como empresariales Estudios científicos Previos Algunos Bueno De los que acabo de hablar De la BIFO De la Rosa Y otros De diferentes grupos De investigación Nos han permitido Saber Que existe Un importante Patrimonio agrario Desconocido E incluso Abandonado En zonas rurales Despobladas Como estas Recursos Que podrían ser Puestos en valor Y constituir Una fuente De riqueza Mediante el desarrollo De explotaciones Agrarias E industrias Sostenibles De alto rendimiento Económico El objetivo De nuestra plataforma No es otro Que el de facilitar Alternativas Para la creación De microindustrias Que confirmen Tecnología puntera Conocimiento Recursos agrícolas Y ganaderos Naturaleza Cultura Paisaje Y fundamental El capital humano Del lugar Partiendo siempre De un conocimiento Profundo De cada zona Concreta En la que vamos Actuar Se trataría En suma De realizar propuestas De abajo Arriba Empezando En el detalle En las actuaciones Locales Y concretas Para llegar A construir Una red De iniciativas Interrelacionadas Unas con otras En esta primera fase De puesta en marcha De nuestra plataforma Han participado Empresas Y expertos En disciplinas Tan diversas Como la agricultura La veterinaria La acuicultura Informática Robótica Química Microbiología Farmacología Energías sostenibles Nuevos materiales Y por supuesto Economía Turismo Historia Arte Demografía Sociología Urbanismo rural Arquitectura Bioclimática Y muchas otras Y más Que estamos sumando Que quieren Sumarse a nosotros Y trabajar juntos En esta plataforma Con todo ello Y trabajando Desde la ciencia Pero de la mano De los hombres Y mujeres De estas zonas Aportando Y recibiendo Experiencias Y conocimientos Intentando Hacer realidad Juntos Nuestros sueños Y los suyos Estamos convencidos De que vamos A ser capaces De construir Un rural Más justo Donde las generaciones Más jóvenes Tengan oportunidades Empleos dignos Donde puedan vivir Felices En entornos Bien cuidados Y conservados Y bueno Pues con esto Termino Mi exposición Muchísimas gracias Por darme Esta oportunidad De estar aquí Y de escuchar Vuestras experiencias Que son muy importantes Para nosotros A la hora Luego de poner en marcha Algunas de estas iniciativas Y saber Donde están Las necesidades Y cuál es La problemática Y bueno Quedo a vuestra disposición Para cualquier pregunta O cuestión Que queráis plantearme Muchísimas gracias Carmen Nos has dejado Bueno Yo que ya voy cogiendo Ya tengo problemas de garganta Llegamos a una determinada hora Ya me quedo sin voz Ahora sí que ya definitivamente Pero aún me queda aliento Porque de verdad Que ha sido maravilloso Poner en evidencia El mal progreso Has hecho un recorrido ¿No? Poner en evidencia El mal progreso Poner sobre la mesa El papel de la ciencia Porque es verdad Que a veces Desde Bueno Desde donde estamos De donde vivimos Se nos queda siempre Un poco lejos Parece que es inalcanzable ¿No? Y como Estás diciendo Que no Que yo trabajo Para vosotros Vaya Que es para la sociedad Que es la ciencia Para la sociedad Para una sociedad Mucho más justa Y que encima Estés tú Como mujer ¿No? Pues científica Casi nada ¿No? De este panel Tengo que agradecer Lo tengo que decir A Ana Marcos Porque fue idea suya De traerte a ti Así que Vamos Me parece De un Acierto Total y absoluto Y que para el resto De las emprendedoras Y empresarias Pues también Un descubrimiento ¿No? Que la ciencia Está para nosotras Está para la sociedad Sí Yo quiero deciros Que porque El CSIC Todo el mundo Nos ve como algo Como si estuviésemos En una parra de marfil Algo muy alejado De la sociedad Y no Es una institución Es una institución pública Somos funcionarios Y estamos Encantados De trabajar Con empresas Pequeñizas Nosotros tenemos Proyectos Con empresitas Familiares De tres personas Y además Nos encanta hacerlo Y es uno De nuestros objetivos Es que nadie Se acuerda De nosotros A la hora De buscar alternativas Ni para el rural Ni para muchas otras cosas Pues nosotras No lo vamos a olvidar Vamos a hacer una Intentar estar En esa red Una plataforma Prociencia Al servicio De la sociedad Y que nos ayude A tomar esas Hacer iniciativas nuevas Por eso Porque pones Y lo has dicho En valor Los recursos De otra manera Científicamente Las mejoras Que nos pueden aportar No sé La verdad Que ha sido Bueno Maravilloso Muchísimas Muchísimas gracias Estamos ya Ya acabando Estoy intentando Me han pasado Pues algunas preguntas Bueno Antes de cerrar nada No sé Si las emprendedoras Empresarias Que estáis aquí Si queréis preguntarle algo Ya que vosotras podéis Porque la gente Que está viendo el YouTube Pues lo tiene Lo tiene que escribir ¿No? Pero si queréis comentarle algo Bueno Pues ahí tenéis el espacio Y si no Pues nada Continuamos Me han pasado Me pasaron Algunas preguntas De la gente Que fue haciendo YouTube No muchas Bueno Bien Hay una aquí Pero yo creo Que era para Verónica Ayudarme vosotras Si eso Porque me dicen Por favor ¿Puedes darnos el nombre Del sociólogo rural Danés Que has comentado? Yo no sé Si fue Natalia O Verónica Yo creo que fue Verónica Fue Verónica ¿Vale? De todas maneras Lo vamos a poner El logo Lo voy a averiguar Lo vamos a averiguar Y lo vamos a poner En el comentario Del YouTube Para que conste Y tengas tu Tu respuesta Que creo que se llama Bueno Ahí pone Pola Cantelli Pues intentaremos Responderte Luego Nos preguntan Que dónde se pueden conseguir Los mini kiwis Para probarlos Estaba para ti Cris ¿Qué le podemos decir? Bueno Me puede contactar A mí directamente Pero tiene que ser Ya agosto O septiembre Claro Cuando los haya El proceso normal De la naturaleza Pero bueno Que contase Directamente contigo Yo sé además Que tu finca Está abierta Lo digo Para ahora en este canal Y en esta jornada Exactamente Que habrá que esperar A que se maduren Y que Bueno Que se respete Todo el proceso natural Del mini kiwi Maravilloso Es riquísimo Es una pasada Más cosas Poco más Creo que no Ah bueno También Que Lo hemos puesto De todas maneras Para poder acceder Al El enlace Del estudio Que hemos comentado Y que Y que hemos Bueno Con el que hemos abierto Esta jornada Pues lo tenemos ya Ese enlace El mirar Porque en el hilo De De los diálogos De YouTube Pues Está Está puesto De acuerdo O sea que Que podéis mirar ahí El enlace Para acceder A ese estudio Súper interesante Que bueno Que ya que vuelve a salir El tema Del estudio Bueno A ver Espera que Me he perdido Porque estoy abriendo Varias cosas a la vez Ay Pues no sé Donde estoy ya No sé Donde estoy A ver aquí Ah ya me encontré Vale Estoy aquí No sé si está Bueno Begoña no la veo Pero está Israel Israel Escudero Aquí No sé Me queda así Con la Bueno Con las ganas De saber Qué es lo que más Os ha emocionado De todo este estudio ¿No? De Habéis tomado contacto Directamente Con las personas ¿No? Eso es quizá También lo bonito De siempre De un estudio ¿No? Con las personas Que habéis entrevistado Que habéis sentido Que Porque bueno Yo creo que al final Eso Aparte de De los resultados Digamos Técnicos Y científicos Que habéis He obtenido Pues esa parte humana Que os ha parecido No te oímos Israel Tienes el micrófono Cerrado ¿Ahora me oís? Ah ya Ahora sí Ah vale Creo que La profesora Begoña Cueto Está en una reunión Entonces no va a poder Creo que no está Pero bueno Respondiendo A tu pregunta Y creo que hablo También en nombre De Begoña Lo que he dicho antes ¿No? Es decir Cuando nosotros Empezamos Las Entrevistas Hicimos dos bloques El primer bloque Era expertos Y expertas Dentro de las que estaba La doctora Carmen Martínez Y un segundo bloque Era emprendedores Y emprendedoras Yo me acuerdo que En Puebla de Elena Fuimos un día Un jueves Y dos días después Se decretó El estado de arma Con lo cual La Yo cuando llegué A Puebla de Elena Pensé que no había nadie Pensé que no No iba a haber nadie Justamente porque Bueno estábamos con O sea si ahora es un caos Todo Pues imaginaros lo que era Hacer una entrevista Cara a cara En marzo O sea era un caos todo Y sin embargo Pues estaban todas las personas Y además me llamaron Para decirme Yo voy a ir Aunque esté Todo como está Voy a ir Y luego nos hemos puesto En contacto En una segunda fase Para mandarles El informe En físico Que por cierto Es muy bonito O sea físico En papel Y también contestaron Muy bien Y yo Yo me quedaría Con eso Con las ganas Que tiene la gente De contar Y lo hemos visto aquí ¿Verdad? Me quedaría Con las ganas Que tiene la gente De contar Su experiencia Y los problemas Porque también los hay Y también lo hemos visto aquí ¿No? Y con eso es lo que Con lo que me quedo Aparte de Como dije al inicio De la investigación De la exposición De las conclusiones Que hemos sacado Y que la profesora Begoña Cueto Ha Bueno Ha pasado una por una ¿No? Pero aparte de eso Me quedo con la parte humana De las personas Que no tenían Ningún tipo de problema Aun con pandemia Y todo De De Transferirnos O de contarnos Sus experiencias Y luego Y ya termino También la parte humana Con el equipo de Hacienda Contra el Hombro Porque estábamos Todos metidos en casa Y Y realizar esto Cada uno en su casa Con los zooms Con los Bueno Pues fue un poco Fue bastante difícil ¿No? Y sin el equipo de Hacienda Contra el Hombro Sin vosotras Pues no se hubiera podido hacer nada ¿No? Entonces pues esas dos cosas O sea que gracias Muchísimas gracias a ti Raed Qué bien es compartir todo esto Y qué bien Pues compartir todos los talentos Bueno nada Que Begoña está aquí Y si quieres comentar algo Begoña Perdonadme Es que se salió del Zoom Y estaba como participante En lugar de ponente Entonces No podía No podía ni escribir el comentario En el chat Vamos Suscribo lo que ha señalado Israel Yo para mí Ha sido muy valiosa Este proyecto Ha sido muy interesante La participación de Tanto de la gente De Acción Contra el Hambre Y sobre todo Ana Marcos ¿No? Que ha sido la que Ha estado más Más presente Probablemente En la primera parte del estudio Pero también Paloma O Ignacio Pues ha sido muy valiosa Pero yo me quedo sobre todo Con las intervenciones Y con las conversaciones Que hemos tenido Con las emprendedoras Y con los emprendedores Creo que son los que nos dan el click De dónde Qué se puede hacer Qué no se puede hacer Y cómo se puede mejorar Yo creo que la Mi idea sobre todo De cara Y fue algo que se habló Con Acción Contra el Hambre De cara a elaborar el estudio Es que fuera útil A la hora de establecer Acciones Y que todas las medidas En las que colabora Acción Contra el Hambre Con posibles personas emprendedoras Se pudieran beneficiar De haberles preguntado a ellos Y a ellas Haber preguntado a expertos Y que nos diéramos cuenta también De una cosa que es muy habitual En las políticas públicas Aunque parezca que no Que es que Poner en marcha una política No implica que necesariamente Tenga éxito Entonces las políticas Las medidas Se hacen con la mejor voluntad Pero a veces no se llega A quién se tiene que llegar A veces no se consigue Que el canal de comunicación Funcione O lo que pensábamos Que iba a funcionar De una manera Resulta que funciona de otra ¿No? Por lo tanto El seguimiento El estar encima Al preguntar A las personas Que se benefician De las medidas Y las políticas Es básico Para aprender Y para mejorar Y en este sentido Yo espero que el estudio Sea útil Sobre todo Para mejorar En este sentido Las actuaciones Que se llevan a cabo En este marco De aprendizaje permanente Sí, sí, sí Totalmente Esto no puede Y no cae Y no lo vamos a dejar En un cajón ¿No? Lo movemos Y lo moveremos Donde tiene que moverse Para que sea Un documento más Un trabajo más A valorar De cara a Pues esas decisiones A nivel político Que se tengan Que dar Por supuesto Bueno, no sé ¿Qué más decir? Perdón Me gustaría decir Que bueno A mí me enviaron El informe Me lo he leído Me ha encantado Quiero felicitarlos Y decir que En nuestro grupo Nos lo hemos leído Todos Porque es muy interesante Para nosotros también Y bueno Ya me han dado el enlace Muchas gracias Es que están Muy bien Y es muy útil Para bueno Dar ciertos enfoques Y profundizar En algunos temas Está muy bien Os felicito Pues yo De verdad que agradecemos Muchas las palabras Sobre todo De una experta Como tú Carmen Muchas gracias Qué bien Bueno pues nada Ya sí que Bueno Teníamos hasta la una No sé Si queréis comentar Algo más Todavía tenemos tiempo Si no Pues cerramos No sé Estamos un poquito Cansadas Sí Estamos casi Ya tres horas No sé si Quizás lo voy a decir Si sean unas palabras Como decir Pero es que Estaba haciendo Una buena ocasión De la jornada Y me pareció Una de las Ocasiones Más entrañables En las que Participé Desde hace mucho Mucho tiempo Reunir Ciencia Conocimiento Emprendimiento Y ponerle cara De mujer Me parece Que es necesario Que da visibilidad Y vamos Que desde las 10 Hasta ahora Que finaliza la jornada Todos los temas Que fueron saliendo Me parecieron Bueno Lo más interesante Y de las aportaciones Con más valor Desde hace Me encantó Me encantó La sesión Qué bien Elena Gracias Yo me gustaría Sumarme a esto Que traslada Elena Mi compañera En Panduru Y bueno Y el ACH También Y ponerle palabras A eso Y a mí La jornada Para mí Ha sido un resumen De que el rural Necesita de Tres cuestiones Fundamentales Que se han visto Durante toda la mañana Que es corazón Por el vínculo Conocimiento Y colaboración Gracias No lo hubiera Resumido Mejor Ana Muy bien Muchísimas gracias Bueno pues nada Aquí estamos Seguimos juntas En otras En otros lugares Aquí siempre estaremos Con el Vives Emprende El Vives Sostenible Llamarlo como queráis Pero es un programa Para la empleabilidad Y apostamos Por la sostenibilidad Y por Y por el Por el medio rural De manera sostenible Tanto de Desde el punto de vista Medioambiental Como desde el punto de vista Social Y apostando siempre Por la igualdad De oportunidades Nada Hasta siempre Aquí estamos Y nada Que tengáis un buen Venga Besos Hasta luego Muchísimas gracias A todos Gracias Chao Chao Gracias Gracias Adiós Gracias Gracias por ver el video